hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 102 un equipo o sea un equipo joder un programa en el que vamos a contar dos cosas no a muchos tíos y no no y para qué quieren más correcto como buen tío se lo puede estar a una evidentemente ya está que vamos a contar con el equipo médico habitual salvo tostar rica que está ahí su pez está lesionado estaba llorando y el pobre con las esquinas es que el otro día yo creo creo esa es mi teoría que como hizo hay la maratón del de que el vampire basura y de esa puta mierda el reventó el pez el rollo es que lo que decía además esto literalmente que un ventilador de la tarjeta gráfica bueno perdonad mi voz y mi garganta que estoy un poco cascao hola hola qué tal que el que un ventilador de la tarjeta gráfica había petado y hacía ruido y estaba o sea tú imagínate yo creo que las tarjetas estas nuevas que era una 3070 o una una burrada de estas envidia de de 800 euros si reconocen que el juego el que está jugando eso es una puta mierda como yo creo que ha reventado de no usarla yo creo que se ha deprimido o sea el ordenador en general se ha deprimido y ha dicho yo peto tío yo creo que lo del brotato el vampire luego lo aguantó pero el brotato ya dijo mira vete a tomar por culo y se y reventó se autosuicidó y ya está tío y es que manda huevos te ha reventado el ventilador por el raytracing no no te lo voy a contar mejor no pasa por vergüenza ajena totalmente totalmente en que madre mía que que loser tío de madre mía así iba a decir además iba a decir si es que al final lo barato sale caro pero lo caro sale correcto vaya tela tío pero bueno que llevamos con las caletilla no venga y esas cosas no tenemos para mucho el que tenga muchas ganas de aguantarnos hoy va ligera la cosa es la ligera bueno lo tienes que dijimos eso hicimos cuatro horas sí correcto pero vamos yo creo he pedido opinión a aureal que últimamente va a supervisar ahí la longitud del asunto para que no se nos vaya de las manos yo calculo un poco mal a veces está con el cronómetro ahí está correcto la regla voy a estar ahí para esa es limitación si cada uno tenemos nuestro papel en lo que es ni más ni menos pero bueno que además va a ser un un programa un poquito hay dedicado no va a ser temático con un poquito de last of us no primero con con la serie primero el episodio que se ha emitido ahí en hbo max que lo que habrá que comentarlo no me llaméis coño que me están llamando por el móvil no sé quién cojones así como no es el posible invitado paso y ya está mirando y dice voy a joder le voy a llamarle ahora que están ahora que está correcto que siguiendo con de las topas y luego hay que detenerse que a mí esta noticia me ha llamado por la atención con el multijugador este que está en preparación de de last of us por parte de naughty dog y por qué pues porque según nil dragman es el proyecto más ambicioso que jamás ha afrontado el estudio cosa es lo que te iba a decir seguramente es la primera vez que dice eso el cabrón seguro seguro que lo ha dicho con todo lo que ha sacado el tío revísalo sergio que eso no es correcto eso no puede ser no puede ser no puede ser y luego es que lo está leyendo digo es una sorpresa para para oreal de salseo para que luego sí que luego lo he leído un poco así por encima que el co-creador del juego original le han echado la han hecho la gana no se han pasado de él como de comer mierda no aparece ni en los créditos y correcto sí sí efectivamente ignoréis y está un poquito allí está llorando pero que tampoco sé que es que tanto que ha hecho el crear el juego tampoco es para tanto crear el universo del videojuego y de la serie que tiene su madre y correcto es llorar por llorar es verdad como galleta está llorando y luego oye hay que hacerse eco de la noticia está bastante triste de microsoft y los despidos 10.000 nada menos que supone el 5 ojo de ojo el 5% de la plantilla de microsoft 10.000 madre mía así están las así están las cosas y luego como siempre podemos a terminar con varios gameplays que por cierto eso ya lo voy comentando he dejado fuera un juego que era estaba dedicado al a la galleta ya sabes que lo dedico más o menos lo has guardado para el próximo día correcto porque no tiene sentido que nosotros comentemos una puta mierda de las que le gustan a él está claro está clarísimo ya tenemos otras putas mierdas ahí en la sección claro de hecho yo tengo yo tengo un juego en el top que va a ir dedicado a él por hombre porque no está entonces tengo que dedicárselo me parece fenomenal pero bueno como antes y por cierto luego tengo que hacer una bueno se al bajón de la que estamos jugando porque hay una cosa que no sé si voy a comentar o no que yo creo que sí pero bueno a ver la zarín a casa está jugando aquí está jugando pero que cojo el enlace que siempre el primero me pilla y hay un poco de desmano si además podría otra cosa por ti te pillo ayer hay otras cosas macho en fin que está bebiendo aureal siempre un mensaje para nuestros patrocinadores un sobrecito con 50 euros o algo por favor después de los programas ya que maravilla tío a ver pues aquí está jugando tío esto es esto es una cosa muy loca pero está jugando a midnight sanz está jugando he tenido oportunidad de jugarlo he echado dos partidas dos partidas en total han sido como siete horas porque me enganchado como un cabrón hay que decir una cosa muy mala de este juego muy mala muy mala soberanamente mala o sea tiene el motor gráfico de un juego normal de playstation 3 es ridículo o sea visualmente yo hay momentos que digo pero que poca vergüenza o sea está muy mal hecho gráficamente es horroroso de unas animaciones de unas cosas asquerosas pero pero es un es un es un enganche loco o sea yo estoy muy enganchado estoy muy enganchado como está la dinámica de cartas tío pues está bastante guay está bastante guay te tienes que crear un poco tú el el mazo y te van saliendo pues un poco aleatorias tienes como dos descartes en cada partida y si alguna no te no te no te conviene pues cambiar es que tiene o sea parte de juego de estrategia por turnos bastante libre porque no es no hay teselas ni nada es todo como muy libre y tal no hay no hay puedes avanzar hasta aquí sabes el rollo movimiento se lo pasa un poco por el forrete bien en todas las jugadas lo normal es que tengas como tres jugadas un movimiento y luego dos descartes para para todo lo que es la partida pero cada turno es eso entonces tú las jugadas puedes utilizar cartas y con los movimientos depende de es que la verdad que estoy empezando el jugado mogollón es que tiene mil cosas esto es una es una locura si eso eso leído que tiene contenido y es para aburrir es súper loco o sea lo de los combates es una parte como muy pequeña de todo lo que puedes hacer o sea tú cuando estás en estás como en una abadía en la historia la verdad es que no me he enterado mucho porque es un punto locurón pero estás como en una abadía con los demás superhéroes que puedes controlar y tal y dentro de la abadía yo que sé tío de operaciones que va a ser es que claro es la base de operaciones pero allí puedes mejorar tus cartas si tienes más de dos cartas de una misma acción puedes hacer como la acción plus mejoras las cartas entrenas con lo cual mejoras lo que sea pues un movimiento más por cada por cada turno o tal puedes mejorar las relaciones con los demás superhéroes que puedes elogiar claro es una es una puta locura o sea puedes hay objetos que coges durante las partidas de hostias que luego que como que los refinas en en un cacharro que hay y te dan pues cartas nuevas o te dan movimientos o no sé qué hay hay 500 mil mierdas hay objetos ocultos hay cofres que tienes que abrir unas llaves determinadas por el jardín por la abadía no sé qué o sea hay hay momentos en los que están los superhéroes en la piscina hay bañándose y hablas con ellos 6 es es tan loco y tiene tantas mierdas que es lo que te digo es que le he metido un mogollón de horas en dos sesiones de juego y me está gustando mucho tío es que es lo que es feo el cabrón bueno a mí eso lo perdono sino si no tiene pero yo lo he dicho muchas veces si el motor gráfico es humilde pero no da problemas yo lo paso sí con lo feo que es encima se mueve mal o pega salto ya es para matarlo ya pero bueno personajes hay muchas veces que parecen el típico el típico el típico personaje modelo 3d básico que pone en real engine human human barra baja uno pues lo colocas y le pones así una gafa de sol dice venga blade ya estaría sabes o animaciones que son ultra genéricas pero pues que luego mola mucho jugar tío y lo de las cartas lo que decía es que la verdad que está muy bien resuelto tienes como de inicio porque luego tienes que vas cogiendo más cartas tienes un mazo creo que son dos cuatro seis ocho cartas creo y hay algunas de ellas que requieren una cifra heroica que es eso que hay abajo a la derecha entonces tienes que utilizar otras cartas para poder subir la heroicidad y poder utilizar las otras que quitan más vida y tal pues utilizar el entorno pues lanzar los enemigos contra el entorno o coger un objeto y lanzarlo no sé yo soy estoy estoy encantado con esta mierda mi primo además que me dijo oye qué tal está yo estoy aquí llevo cuatro horas jugando esto mola mucho así que lo de las cartas a mí me echa para atrás pero el recuerdo por ejemplo bat en kaitos y a mí me encantó que por cierto y rumores de de remake debate en kaitos que yo creo que le jugamos en españa tres aproximadamente pero he visto que los ataques son muy muy flipados y que tienes un huevo no si si es que el rollo mira por ejemplo en el vídeo ahora mismo el personaje está utilizando un movimiento simplemente para ponerse en el ángulo adecuado para poder utilizar el contenedor ese y atacar al personaje al enemigo está detrás lo que pasa que no tiene creo que no tiene movimientos no va a poder hacerlo pero o sea que tienes mis mierdas y las cartas yo creo que le dan le dan un poquito de variedad porque es verdad que hay momentos en los que te venden un poco que a lo mejor tienes me queda un mono y le tengo que dar una hostia y le mato y tienes un ataque que que roba dos cartas y ya está como me cago en la puta si yo quiero darle una hostia no suele pasar no suele pasar y al menos te evitas la monotonía de ataque defensa y no sé qué hasta que está yo creo que está resuelto de puta madre y y todo lo que pasa entre entre combates porque si fuera todo el rato luchar yo creo que te aburrirías pero como hay mil mierdas que hacer que 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 es ágil y súper variado al final tío yo yo estoy encantado por esto muy bien 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 me ha convertido lo que pasa es que después de él de rabbits le voy a descansar le voy a dejar descansar un poco claro es que lo de las cartas y tal y yo creo que de rabbits ha cogido un poco todo lo demás aparte de los combates yo creo que cogí ahí deitas al menos del primero que que tenías que hacer también algún puzzle tenías que pues sí sí el dos es eso pero más potenciado la verdad claro muy bien me mola nada pues pues esto es todo tenéis que probarlo como de hecho estoy pensando en pillármelo para este indec que ahora que empieza la gira y meterle porque me está molando estoy muy de este indec yo creo no sí 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 he leído para una review que funciona a 30 frames y bastante guay lo que pasa es que claro después de la que llevo en play 5 me jode volver a empezar pero vamos seguramente lo haga muy bien hasta aquí no tengo muchas ganas también pues yo lo recomiendo encarecidamente no busquéis gráficos espectaculares ya ha visto de no 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 ya ves que es que no pero así el tremendo de primeros planos el personaje que se ha hecho además el que está jugando se ha hecho a nicolas cage el cabrón que te lo puedes como personalizar al personaje principal que es al que llevas tú pero hemos tiene cuatro cuatro personalizaciones y de barba sin barba pero vale una cosa fácil odio los editores no está no estáis viendo ningún ningún spoiler de esto es como el principio del juego si es que quería buscar un combate porque porque hay mucho tiempo que no estás luchando eso ya lo comprobaréis muy bien mira sale sale ahí norma dual bajando las escaleras norma normal como se conserva verde se conserva pues ya está he jugado alguna más yo creo pero nada he seguido tengo tiene tiene que haber algún algún pavo que me vea en el metro jugando al street fighter 2 turbo en la en la evercade que debe decir el hijo este donde ha salido qué calidad mira 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 lo que está jugando ni ha configurado los controles estará diciendo sí es ahí está ahí es que es una putada y caí en otra cosa estuve con marcos y con bruno el lunes bueno no sé estuve comiendo con ellos y caí en otra cosa tío que 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 me parecía acojonante que si dejas la consola quieta así durante no sé un minuto o algo así se pone en reposo pero no la puedes poner en reposo manualmente o sea tiene tiene el reposo programado está ahí pero si le das al botón de power no hace nada es o la entiendes o la apagas el reposo tienes que dejarla y quieta como tío o sea deja de demonear o sea mete una actualización que tenga botones y reposo y ya está tan complicado y otra cosa que descubras ya la semana que viene posiblemente hombre sí seguramente a lo mejor me a lo mejor me sorprende con una actualización pero bueno yo tampoco creo a real pues sabes yo tampoco he podido jugar a mucho de una semana para otra nos ha dado para para demasiado estamos todos iguales no pasa nada a ver pues confieso confieso tuto confieso que estoy dándole mucho a ni for speed payback al mes sí sí pero yo por él por la secuencia creí que era que era el saint's road tío a ver que no no es un juego que vaya a cambiar el género la historia y partiendo de la base de que meter una estrella juego de coches es una gilipollez podéis imaginar el nivel pero me está entreteniendo mucho me está gustando y son cositas tiene el mundo abierto pero por suerte tiene todo muy localizado muy con muchos dos puntos de viaje muy compartimentado los tipos de desafíos y misiones y eso y me está gustando porque tienes carreras las pruebas de derrape que son un asco las socias en cualquier juego de coches tienes luego unos circuitos especiales de speed cross de campo a través también tienen persecuciones policiales y luego lo salpica esto con algunas misiones tipo fast and furious que bueno no son tampoco la bomba pero pero en general es muy me está divirtiendo mucho o no voy a engañar y se ve muy bien se ve muy bien los vehículos y a generar los escenarios cuando salen los personajes te dan ganas de beber lejías o el contact que deben ser sinónimos con azúcar las arterias ahí limpias están como papel de seda pero está limitada si bueno a la hora de orinar no es que los mundos abiertos en los juegos de coches no termina de asimilarlo me parece ya me parece demasiado bastante tengo con los assassin's creed y esas cosas como para que me metan o de coches con mundo abierto y si es que son lo peor pero por suerte este lo tienes todo muy a mano yo tiro mucho de viaje rápido o sea no me pongo a explorar y las tonterías éstas de busca no sé qué piezas o no sé cuánto y cuando no que hace vas a 20 por hora con el coche de viaje rápido joder joder madre mía que lamentable las misiones así más más peliculeras que tiene pero pero vamos que si le quitas toda la broza de los juegos de ni for speed de historias y de mierda está entretenidete si siguiente de 2017 no pero coño que los juegos de coche llevan siendo buenos de hacer y back fue este que yo creo que jugué que lo que lo regalaron en en el plus un mes y lo puse como cinco minutos y vomité sobre la consola y lo desinstalé otra vez o así creo que era este no sé es que tenía muy mierda o sea muy de claro es que el tío guapo con el coche la tía de y así como un horror lo quité claro es que lo vende muy mal porque el gancho del juego es la historia y tú ves la historia que es la típica que ha visto hiper sobado de mil películas súper original es las secuencias con los con los modelos que son horribles y me acordé de ti porque efectivamente son actores de quinta regional que no hay de del fondo del barril y claro yo también es que me pasó lo mismo que a ti lo probé en su día porque lo tenía y di y no me enganchó y ahora han insistido un poquito y ahí estamos así que nada a ver si el siguiente para el siguiente a ver que lo estoy tranquilo son tren o real no son dos están diciendo a lo mejor fue el hit eso ya no me atrevo era o sea era el juego más ridículo de ni force pides en la entrega más asquerosa de ahora que era bueno que aquí has jugado que has dejado durante años que lo ha sido dejando lo ha sido dejando y me tengo que poner con él pues por fin me he puesto con dark souls 3 que porque voy a decir si es que esto es la misma fórmula que los anteriores pero pero vamos que lo estoy disfrutando como un cabrón esto me está gustando mucho me daba un poco de miedo a ver cómo se ve esto al cabo de lo que tiene ya va para los seis años pues a la ventaja de software que como es lo mismo pues tampoco no a eso voy porque digo lo estoy jugando el ps5 digo joder esto se ve de puta madre esto y luego pensé digo o la consola lo está escalando muy bien o es que es lo de siempre y es el mismo motor que y por eso se ve igual de bien bueno al final he decidido que ficti ficti las dos cosas lo estoy disfrutando una cosa bárbaro y además que yo tengo siempre el mismo método que al principio voy en plan pago martínez soria no sé dónde estoy ni para dónde tirar voy probando aquí y allá y ya cuando le vas cogiendo el puntito de decir ya me he hecho una una build bastante importante ya voy ya sé a qué enemigos los puedo los puede fuñequitar rápido ya puedo ir explorando un poquito más y empieza a molar y es entonces cuando aparecen enemigos que te putean aún más y terminan de joder del todo y cuando pierdes yo que sé 50.000 armas y dices a tomar por el juego y la consola y la vida mucho de hecho es el es el único que me ha acabado de la verdad a mí me gustó mucho la pasa es que según parece no es el según los los que controlan del asunto de los de fron software y tal no es no está entre los mejores que han hecho nunca con software pero bueno ya ahí me pierdo no sabría si yo sólo lo he leído de todos los juegos que si el 2 es horrible que si el único sélico o el único bueno no sé yo lo disfruto mucho y este me está no sólo me está satisfaciendo a nivel de jugabilidad sino que en términos visuales siempre hablando de lo que haya comentado todo de que es pro software y su motor el hecho de no ser mundo abierto le beneficia porque es que tiene unos escenarios enormes que son una cosa cantoesca de tamaño son gigantescos y un diseño acojonante a mí este me gustó me gustó mucho pero vamos tú te pillaste la play 5 ya no sí 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 pues y supongo que tienes el demon souls o no pero pero no sé por qué lo tengo pero ya lo jugaré más adelante así que con ese con ese ya vas a flipar gráficamente con ese vas a flipar ese es precioso miento lo probé una vez antes de cuando tenía cuando estaba en la revista lo probé y es solo un momento para ver cómo era y vamos me quedé loco que era una cosa increíble el trabajo que han hecho y el poco bombo que se le da no y ni tan siquiera entran cuando lo típico que juegos tiene la típica discusión coñazo de xbox contra ps5 cual tiene mejores exclusivos de miel y tal nunca le menciona como es como si no existiera salen a la palestra juegos en teoría menores lo ha hecho es que a ver en la clave de los juegos de from es que los hace from si el remake lo hace otra compañía no ya no tiene ningún mérito sí como qué juego es no sé de from me encanta es difícil me encanta ella polla pues eso es que es lo que dice sergio que por ejemplo las típicas comparativas de pantallas de los juegos más espectaculares de ps5 nunca lo meten te meten pero esto es un poco claro esto es un poco como cuando el primer god of war salió en febrero y en muchos gotis no aparecía ni para elegirlo en plan que ha salido este año pues esto igual como eso ya salió hace mucho ya no se acuerda nadie correcto si es un poco es un poco así pero bueno en fin pues nada mi turno yo tampoco he jugado demasiado porque he estado liado con varias cosas sobre todo acabándome el el crisis core final fantasy 7 que por cierto os aviso no voy a poner vídeos porque como luego mi ordenador peta no sé muy bien por qué pues no debería pues espérate que lo pongo yo hombre tú no te preocupes no no lo digo por para que luego lo sepáis pues lo podéis ir metiendo bien si no tampoco pasa nada pero te digo crisis core final fantasy 7 que tampoco es que sea el reunion que damos que sea muy largo se ha madurado 15 horas y pico y eso que eso dice bastantes misiones secundarias y demás pues me ha encantado es cortico si hombre era dar de cuenta del origen es el que es ni más ni menos entonces es un remake pues lo que es pero me ha gustado bastante hay gente que dice que con razón que es lineal que ya estamos con el debate de siempre es lineal o no en alguna a veces saca la carta de la línea de la linealidad y otras veces no en función de si te interesa no te interesa luego esto lo hablamos luego con el tema de las tofas vale que hay un hay un debate ahí interesante vale pues te digo en este en este caso sí y tal pero ahí me gusta el sistema de combates para mí es un pelín simple pero está bien luego está el rollo del tema random este de la omd que es la historia está rara que se inventaron el sistema y de que te premia 100 pues esto de no sé qué historias y tal que es un poco raro pero bueno no está bastante bien y al final mola bastante evidentemente a ser previa que no voy a decir ningún spoiler de final fantasy 7 pues te puedes imaginar un poco lo que va a pasar tampoco hace falta ser muy listo no pero vamos bastante bastante motivo bastante bien y hay algunos enfrentamientos contra jefes finales que volan un huevo que te decir pero bueno esto son 45 minutos dentro del juego vale lo digo por el spoiler no sé qué tampoco bueno bueno si no vais a jugar pero lo que te digo muy bien bastante recomendable sobre todo las que le gustan final fantasy y no lo tienen un poquito localizado yo creo que merece la pena aunque sólo sea por conocer un poco el trasfondo de algunos personajes yo creo que merece la buena a mí me gustó mucho la historia del crisis core original con lo cual supongo que le tendré que dar en algún momento así que evidentemente por tema cloud y temas de frío claro claro me pareció muy emotiva la historia del original y me me gustó mucho así que eso por un lado y luego por otro como no tenía mucho tiempo he estado jugando lazarín que yo creo que le he jugado alguna vez porque es un poco recurrente a uniracers o unirale que es como se llamó de super nintendo perspectiva lateral bastante bastante particular porque controlabas a monociclos hay como con vida una cosa así esto es una auténtica maravilla o de dma design compañía que me encantaba en aquel entonces y luego además fueron los que hicieron juegos que no conocía a nadie como silicon valley que a mí me encantó el no sé cómo se llamaba si el space station silicon valley correcto de 64 de jugamos de todos a mí me entusiasmó pero vamos teniéndonos a este me parece la mecánica me parece esto era esto era el tony hawk de 16 bits porque era el mismo concepto de hacer piruetas y ganar más puntos y velocidad con las piruetas y o sea es que es muy de tiqui 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 lo que pasa es que le metieron en el en la combinación el toque sonic evidentemente claro para mí en este juego dije que este juego sí claro que de velocidad este juego es acojonante a mí me ya lo dijimos ya lo dijimos cuando cuando hablamos de él en otra ocasión que había una parte del juego ahora ya no es momento a retomarlo porque soy más inútil que hace 20 años pero pero había una parte del juego que yo me rendía o sea que era que tienes que hacer no sé cuánto pues este rollo no de hacer a no sé cuántos puntos en x segundos o de no sé que tenías que hacer hay una unos unos unas locuras con el mando que que eras incapaz cuando yo era incapaz no me lo terminé nunca porque porque se ponían muy jodido pero a mí me encantó y por cierto recomiendo encarecidamente la banda sonora con una guitarra que no se escuchaba yo no escucha una guitarra que se escuche también en 16 bits pero vamos sinceramente me parece una locura la banda sonora de este juego que no lo conoce ni el juego ni la banda sonora ni nada no conocen a nadie me parece la hostia y por cierto fue el primero que creo que lo dije también en utilizar la técnica la técnica acm de la de donkey con country que es exactamente la misma al menos en el modelado de los si el modelado es el pre renderizado y fue un poco el si el precursor de los recursos por primero si no fue donkey fue este pero bueno así que si tienes curiosidad probar lo que está muy bien así que nada tengo tengo la canción cica y del menú en la cabeza ahora mismo y es que estoy viendo y el rife se dice que tiene que tiene que tiene que ya este sobre todo le jugué a dobles que a dobles era una auténtica pasar un vicio esto loco para que tenía pantalla partida y tiene una resolución como rara no se era un poco como en alta resolución era raro uno pero por eso tenía los que tenía la velocidad evidentemente cero ralentizaciones y de hecho si te fijas en los fondos pero qué es esto incluso los circuitos por así a veces que no eran circuitos per se no es que eran eran palotes pero a cambio tenías tenía lo que tenías animaciones muy buenas una velocidad de la hostia y una fluidez tremenda así que no sé a mí este juego me gusta mucho en fin vamos con el asunto no pero antes de entrar ahí en materia de hablar de las topas por variar un poco ya estamos ahí maravilla sí sí es que ha salido lo de que no me puedo morder la lengua que tampoco pasa nada no pero el tema de sacar pecho lo de axel springer que son los líderes de 2022 ya no puedes saber para la página web si se me parece un poco ojo que lo pueden decir o sea está en su derecho y me parece muy bien pero hombre yo creo que se acaba de echar a unos cuantos entre ellos hay martínez a sony a juan los que ya más años que las puertas decir que es que somos los líderes somos los mejores tal y cual pues hombre no sé a lo mejor te lo podrías haber ahorrado en mi opinión menos este mes aguántate lo cabrón de que eres el número uno en web de videojuegos o yo no sé exactamente cuál es el ranking este en el que son número uno pero tío este mes que has echado a gente en febrero tienes en febrero y premios no sé qué historias está pues ahí date el bombo de primeras a veces la puerta sabes en la puerta de tu casa y en la frontal decir que somos la polla y por la puerta trasera estás echando ahí a gente pues hombre no sé yo me parece un poco feo pero lo triste es que no nos sorprende según que actitudes claro es que aunque no quita que sea una cosa un gesto asqueroso es de tener el tacto de una piedra pómez pero bueno porque cada uno a nadie nos sorprende los que hemos estado dentro pues lo entendemos claro pero bueno oye de las topas primer episodio vamos a ver más hora y 20 de capítulo quiere decir que se me hizo corto bastante para mí bastante largo pues es que yo ya he pagado un poquito condicionado porque a mí las hipérboles se me atracantan mucho y suelen ser cosas promocionales es decir cuando empiezan a decir la mejor serie de la historia la mejor adaptación jamás hecha no sé qué pues ya a mí me echa un poquito para atrás eso y me encontré pues con un piloto muy bien hecho los actores están de lujo pero pero tampoco es la revolución que me plantean es un piloto de una serie un poquito largo con diálogos para para inflarlo un poquito para no para tener secuencias ahí cuando no tengan más presupuesto para cosas más movidas pero no sé es que he leído cada cosa por ahí y que dices pues que esto es el mesías hecho serie y ha habido antes también adaptaciones muy buenas y por supuesto ha habido serie mucho mejores y pilotos mejores yo creo que la gente que ha visto esto no no ha visto muchas la verdad porque está muy bien y se trata que hay dinero detrás pero vamos a relajarnos un poquito no sé ya ya no sé él a mí me parece que es muy buena pero no le voy a dejar hablar a lazaro creo que le va a dar hostias y luego tendré que defenderlo ahí bueno la verdad es que no le voy a dar hostias tío la verdad es que no o sea si es verdad que se hace un poco largo tiene conversaciones como muy largas verdad que que hablan hablan las mismas cosas como durante mucho tiempo y lo importante que es lo de él y que tiene las cicatrices y tal lo dicen así lo dejan caer como que de hecho lo sabiendo con mi chica y te has enterado de lo que ha pasado como no que no se puede que no se infecta o sea han hablado 20 millones de cosas 20 veces en la serie es que además lo bueno lo dejan como las cicatrices son un poco mierda y las enseñan medio segundo si es como es como si ya o sea si ya a poco que lo entiendas ya sabes lo que hay sé que no va a ser una sorpresa que deje para luego si eso está claro pero sí tengo que decir que que a mí me ha parecido a ver como serie me ha parecido muy buena a nivel de producción es impecable me parece que está de la hostia y como adaptación de un videojuego si no es la mejor que se ha hecho nunca poco le falta o sea que aquí es donde entra un poco el truco y lo que decíamos antes del argumento lineal o no lineal por un lado lo bueno creo que es la primera adaptación de un videojuego en el que han cogido el guión del videojuego y lo han metido sin más y no han tenido los huevos gordos de mortal kombat la última madre madre street fighter de vale yo cojo esto pero toda esta historia que se han inventado me la paso por el forro de los huevos de caselvania de caselvania que esto les duele cualquier cosa o sea cualquier mierda que no tiene que ver pues yo o sea yo con el ejemplo de mortal kombat es lo que digo yo siempre como tienes como 12 entregas del juego tienes definidísimos quiénes son los buenos quiénes son los malos que johnny cage es un gilipollas que son ya blade es lo que te iba a decir con un trasfondo es que claro tienes un trasfondo de personaje correctivamente todos los personajes están súper definidos y tú haces una película adaptándola te inventas un protagonista que no existe en ninguna entrega y que no le importa a nadie te inventas las magias que son porque no sé qué pollas que es de ventas tú o sea que es como vamos y en esta pues han cogido exactamente lo del juego y los metido que es de puta madre lo malo o lo que es un poco cuestionable es como joder pues es que está igual claro es que el juego es lineal y hay muchos juegos con los que se puede hacer esto pero hay otros que es imposible adaptarlo si no te inventan las cosas entonces este juego vamos si quieres me hago el guión yo de la serie sabes me cojo el juego y según lo voy jugando lo escribo porque es que o sea es que es una línea es que no hay nada no hay nada que inventarse entonces es que si lo adaptas igual perfecto ya está es lo que es todo lo que es una historia que se presta mucho a adaptarse que es muy lineal muy claro está todo muy definido pero ahí hay otro otro tema que es cuando dicen la mejor historia hecha para un videojuego no es una historia muy buena pero no es que lo explica muy bien en twitter en una historia de un videojuego es aquella en la que la jugabilidad está muy ligada a la narrativa y hace que avance esta historia la quitas del juego y funciona igual de bien o sea que es una buena historia pero tampoco es la mejor historia jamás hecha de un medio que solo decía el juego de anapurna lo metes ahí tal como tampoco se está claro eso lo decía el creador de la serie el grimacing que quizá o chernobyl que es una pasada pero de juego no sabe mucho de decir porque esto no es como cuando echas la moneda en la recreativa aquí no hay vida así que estás contando la última consola que tuvo era el game and watch de don kiko vaya retrasado en fin pero pero eso que a mí me a mí me el primer capítulo que es lo que he visto me me ha parecido me ha parecido bastante guay y tiene detalles por un lado que esto esto me acabo de acordar y lo voy a decir por un lado el doblaje en castellano para los actores del videojuego que es muy bien o sea que es como muy bien yo creo que por primera vez por primera vez ese tipo de detalles que no cuestan una puta mierda correcto y que a la gente que le molan los juegos pues le sienta de puta madre y le mola mucho pues lo han tenido en cuenta o sea no te cuesta nada ponerte en contacto con 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 playstation o con sony o con quien sea necesito a los mismos dobladores porque sitio que quiero a los mismos actores de doblaje para que la gente que ha jugado el juego se sienta y bien bien hecho y el otro día leí que que a los a los clickers estos a los chasqueadores en los actores que hicieron la captura de movimientos para el juego son los que hacen de chasqueadores en donde lo sabía muy bien también eso está muy guay es que no cuesta nada además es como pues hablo con 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 esta con la agencia con el manager o con lo que sea y lo meto y ya está y quedas de puta madre pues eso es lo que yo creo que es en ese tipo de detalles es donde donde a mí me parece un escaloncito más en esa acción de un videojuego y a mí me parece que es de puta madre eso mira yo lo de los clics no lo sabía lo del doblaje si me parece muy 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 significativo entre otras cosas porque si fuera un doblaje muy normal va pero yo creo que de las topas ahí sí que estaremos todos de acuerdo que si el doblaje si no es el mejor que se ha hecho nunca en un videojuego debe estar por ahí de los más recordados junto con el de metal gear original obviamente y ese tipo de cosas de los más recordados quiero decir a mí me parece que está muy bien por otro lado independientemente de si eres fan del videojuego no yo creo que si no eres fan del videojuego incluso te puede gustar más por el tema de la caracterización que es lo único lo que a mí a los que hemos jugado el juego los cambios que han hecho que se parezcan más o en muchos casos menos a los protagonistas poder pues no sé si había en el casting alguien que se pareciera más a él y por ejemplo dice juez que no es que más allá de eso me de sinceramente te da igual a mí por lo menos me da igual que se parezca me hubiera gustado que se pareciera más pero es lo mismo o sea no es algo yo tengo un problema pero es un problema si tú tienes varios problemas sí vamos a sincerarlo igual que a pascal aunque él resulte aunque sea incapaz de creer de que le crezca la barba si es el problema que veo lo veo si está viendo esta chica tiene unos rasgos muy característicos muy muy marcados y es que me cuesta más porque son un rostro muy llamativos y no se me sin meterme en su trabajo como así lo poquito que ha hecho lo poquito que le he visto me parece increíble pero es que es que no se debe sacar a que se parece un poquito a carlos segundo el hechizado y es que por decirlo de una forma elegante hombre sí estoy estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que por eso he dicho que si tú no has visto no conoces el videojuego pues te entra mejor te da igual claro te entra mejor todavía pero si también si has jugado videojuego con nosotros y tal yo creo que aprecias más ese tipo de cosas o sea no sabe parece que está muy bien llevado y por cierto de decir igual que el principio de la serie está bien para mí el principio del juego yo hubiera dejado tal cual a mí es que el inicio del juego a mí es lo que más me ha gustado y lo creo que lo enriquece y le da un poquito más el inicio y me gusta más directo o sea que sea que ya de primeras esté ahí dios mío qué pasa aquí o sea que no digo que esté mal en este caso pero a mí es que el inicio de las sofás pues claro pero para mí de toda la historia tienes un poquito más de interacción está manejando a la chica pero aquí claro de la vieja en la silla y estremeciéndose antes de mirar por ejemplo de la silla o sea lo de la vieja y que le tienen que meter la comida de eso pues qué quieres que te diga prefiero no verlo prefiero esas cosas pero está guay yo no no está guay no pues sí hombre está bien eso pero también es decir que vi hasta los créditos días al final pero claro salió el despide con never let me down again de de pech y dije ya no puede estar mejor elegida no puede sonar que me parece una cosa loquísima por la coña que bien subió muchos enteros con el final ahí ese por todo lo alto subió muchos enteros me parece está muy bien llevada a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho la verdad por eso que para mí el juego pues tampoco fue de mis juegos preferidos y tal pero pero si me ha molado además es de la yo creo que de las pocas adaptaciones que alguien que no tengan ni putísima idea de qué va el juego va a disfrutar pero bueno era la gracia del juego que era más peli que juego realmente más sí pero para mí la grandeza que tiene de las dos fases que es un peli juego pero muy juego se ha comparado con los que se puede con lo de supermassive del tema si vamos a una purna y año ringer pollas ese que el life is strange que es un juegue pero 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 muy bien muy bien yo yo también estuvo con aureal y ya para terminar que la mil la mejor serie de la historia y tal pues de los videojuegos a lo mejor pero a mí esos comentarios tan grandilocuentes bueno sí pero independientemente de eso me parece que es una serie ultra recomendable me parece que está realmente bien a ver por dónde va el principio es verdad que al final al final a pascal le veo un poquito de barba falsa así es muy buena barba falsa de jackass tienen que ponerle os acordáis de eso mola que tiene más barba al principio le pone un poquito aquí de betún en esto y grabas el pego y ha puesto kabuki hay en la mejilla hay una cosa que me han dicho esta mañana en plan a ver de pascal y luego pone 20 años después y le han puesto igual pero con tres canas más si eso es verdad que el cuerpo sí que está igual pero el pelito si lo tiene un poco más canoso pero bueno pero el cuerpo así y además que el cabrón ha hecho unos brazacos que joder correcto pero bueno que genera muy bien muy bien y hoy es siento con de las topas lo que hemos dicho antes tenga multijugador que esa es ya y lo de lo de lo del bruce que nos pasa por alto es verdad correcto sí sí delita delita tesis y lo de lo del cómo se llama el apellido ningún neado que está ahí según ha comentado del sí pero creador efectivamente como creador del de las topas y según en la relación que tiene ahora mismo que mantiene contado con auto y 2 y con sony es tensa algo que se ha podido dejar notar porque han pasado de su culo con fe comer mierda en los créditos de la película y tampoco dice él no ha cobrado un duro que eso también eso es otra cosa claro no es que ha salido la gente se ha empezado a fijar de que los créditos cuando sale de las sofás creado por mil dragman ya y ha saltado la liebre de que él fue codirector un montón de prácticamente responsable de también de lo que fue el juego y ha llegado hasta él la información está claro pues obviamente el día está mosqueado de que la hayan borrado totalmente y lo que decía lo que dice sergio que que él comenta ojalá tuviésemos unos sindicatos para protegernos en estos casos para que no nos dejen con el culo al aire él no decía tanto por los créditos sino por lo que ha citado sergio de que no le han pagado un duro sí sí mientras tanto tienes al otro qué maravilla sí por favor más elogios todos para mí venga duchadme con ellos yo no soy muy de ducha no soy muy de duchas pero duchadme con el ojo por favor a ver si a ver si lo del bruce strally este va a ser como lo del creador de god of war que de repente con mejor trabajaba menos que castre de tarzán y de repente ahora quiere y los dinero no 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 este si ha visto los mequinos se veía que estaba ahí dirigiendo las secuencias ajustando la narrativa ya el tema de la historia el guión pues ya ahí ya es más discutible todo puede decir que estos del trackman pero así que se implicó no era el otro cabrón que está jajaja puteando al personal correcto si eso es un detalle feo muy bien bien apuntado a la línea de villas de villas de diseño lobo que no me acordaba que luego por lo que por lo que sea se me ha olvidado el personaje o lo que sea como lo del clip triste mental de gente que no que eso multijugador de las topas según nuestro querido nil darkman es el proyecto más ambicioso al que jamás se ha enfrentado tal a la obra dos cosas que a mí me todo lo más ambicioso de la serie es la mejor la más ambiciosa la vida más ambiciosa mañana será otra cosa es un poco exagerado eso y aparte lo del multijugador ambicioso a ti que te parece el pie está por ti por razones evidentes lazarín pues es que a mí el multijugador del primero ni lo que te en su día ni me entraron ganas después es que no no tenía no tenía mucho sentido y esto pues es que no lo sé o sea no es cosa un lo voy a calificar un poco de survival horror o algo así porque no tengo otro pero meterlo hacerlo multijugador de las topas que no tiene ningún sentido o sea con el recién y verse es del reverse que su coña por cosa tiene su gracia porque es que es muy de coña es súper absurdo y te ríes incluso pero en este caso no sé no sé cómo cómo lo van a hacer y cómo vacilan de que vaya a ser un proyecto súper ambicioso y tal o sea como ya diciéndote va a ser la hostia pero a ver yo tengo todas las dudas del mundo o sea a mí como jugador no me interesa lo más mínimo el cooperativo de las cosas tal ahora que como es que se ha metido en eso pues por el nombre de lazarín y por el mundo tienes de las topas ya con eso vende y el mundo pues ya lo tienes hecho ya sabes más o menos lo que te esperas ahí entonces bueno saldría mirando ahí de repertorio y una cosa a su favor que ahora beneficia mucho a aquí sacarse en el remake pues claro ahora con él con todo el revuelo que está armando la serie la venta de los dos juegos han disparado a raíz de esto o sea que está subiéndose al tren de del ip para promocionar un poco y también para justificar que lleven ya unos añitos con esto dándole vueltas que yo no sé cuánto tiempo llevan diciendo que lo van a sacar y lo intenta maquillar un poco un poquito de maquillaje y decir no esto va a ser increíble la bomba a mí me llama un poco la atención esto yo creo que lo ha dicho no sé lo he leído hoy en twitter que yo creo que hasta hasta cal creo que se había metido en el debate como que era una jugada maestra sacar el remake de del primer last of us ahora junto con la serie y tal y cual pero en el mundo de los videojuegos no estamos acostumbrados a esa es como no sé para nosotros es el juego el mismo juego otra vez es el remake del remake y eso por mucho que lo maquilles y que ya lo escuché diciendo han aprovechado la serie para hacerlo pues a mí me parece que está fuera de lugar o sea no es no sé es como sale avatar 2 hace 800 mil años que salió la 1 pues estrenan de nuevo en cine la 1 para recuperar es tal y cual tiene cierto sentido o a lo mejor es que estamos acostumbrados pero para hacer un remake de un remake para aprovechar el tirón de la serie en el mundo de los videojuegos me parece o sea no me parece encomiable no me parece para decir joder jugada maestra que guay no no yo es que no creo que sí que un poco coincide y sí que luego en parte lo justifica pero al menos en mi opinión ya ya sabéis lo que digo de casi de este proyecto que es un capricho del amigo que ha dicho que quiere eso y yo creo que se ha juntado un poco que por fechas ha dicho bueno lo sacamos este en 2022 que luego a los pocos meses ya llega la serie y seguro que me lo validan un poco no sé yo creo que es un debate complicado ahora que nos defiende y que no a mí me parece que lo puede entendible y lo puedes hacer de hecho es un juegazo si es que es así ahora es la es la pregunta es es necesario pues no creo que no es necesario pero bueno vale lo que vale lo que lo que lo que cuesta que era full price pues depende pero a ver depende si tú no has jugado nunca y es que lo que le pasa a mucha gente y te metes a en de las sofás a raíz en este caso de la serie pero pero qué porcentaje habrá de gente que no conozca el juego que vea la serie y le interese y se compre el juego o sea el porcentaje tiene que ser ridículo o sea de alguien que vaya a ver la serie a ver de qué va esto de caber un 10 por ciento y de alguien que haga eso y luego diga me voy a comprar el juego porque no lo conocía que tenga una una play 4 una play 5 y diga en ese caso play 5 incluso no es que no lo conocía tengo una play 5 pero no sé lo que en las sofás sí sí pero ojo a ver si yo te entiendo y yo estoy más por ahí a mí me parece que a ver que inviertan recursos en esto si hubiera sido otro para todavía pero que hazme otro juego sinceramente pero mira lo que ha pasado con con cyberpunk y es runners se ha salido extrares que además es que ni tan siquiera es lo mismo porque en este caso es un copy paste entre comillas de lo que es el videojuego en sí el argumento lo de es grandes es otra eso no tiene nada que ver así el mundo y tal y poco más los personajes y el universo y tal y mira lo que pasó con cyberpunk se repuntó pero repuntaron muchísimo las ventas del videojuego entonces está claro que sí que tiene que ver entonces si lo han hecho por ahí pues lo han hecho bien iba a mencionar lo que ha hecho manu sagra que que molaría que metieran en el en el remake el part one este que metían la cara de pascal y de la otra ya lo están haciendo en pc pero así está quedando un poco regular porque lo que en vez de meter la cara están retocando los rajos y no sé si no es que le quede regular es que la vela ram si esta es un poquito es un poquito así lo que decían en el chat es que tienen que hacer como en street fighter de movie hacer el juego a hacer el juego de la película claro claro un bucle ahí constante del juego de la película de la película del juego de la película madre mía qué calidad macho que oye vamos a microsoft no que hay que hay que darle ahí no no vamos a microsoft que nos echan a la calle ojo a los que defendían no no tal y cual 10.000 ojo que se dice pronto 10.000 trabajadores de microsoft se van a la calle y según parece afectan tanto a las divisiones de xbox evidentemente como de betesda y de manera muy particular o sorpresa y no es que me alegre pero joder me parece un poco evidente a 343 industrias que después del descalzaperros que ha sido de alo y fue casi un puto desastre o sea no es que sea al fin yo te digo yo no me alegraré nunca jamás de que alguien pierda su trabajo pero hombre algunos motivos bien 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 no lo han hecho vamos a me parece preocupante es que son 10.000 aureal 10.000 es que es una es una burrada absoluta pero yo lo que dices tú es que 343 llorando ahora mismo es que se han cargado al equipo de arte y al no sé qué no sé cuánto el chico es que este goteo está justificado hasta que nadie lo esperaba hemos hecho un trabajo impecable y nos han echado a la calle por culo hombre ya lo que lo que es más sangrante es lo de lo de pc está que es una prueba de la esquizofrenia que tiene ahora mismo es pocas estudios de no sacamos juegos pero echamos a la gente que hace los juegos es una lógica aplastante la que está basando los directivos esto es que no no sé están esto obedece a que evidentemente no están intenten no obtienen los ingresos que esperaban porque no sacan juegos pero lo que hacen es recortar a la gente que los produce es que no es un dislate absoluto lo de esta compañía es un desastre es ahí no hay no hay nadie al mando no hay nadie al volante eso es una cosa lazarín como esto pero a mí lo que me lo que me jode de todo esto es que es algo que ve que veíamos salvo los que tenían así la venda y no pero es que microsoft está ahí dándoles la oportunidad de que lo hagan mejor no sé qué en una empresa normal te vas a la calle que es lo que está pasando ahora y ahora que cómo lo justificas o sea hace dos días creo microsoft fiesta en davos sting y no sé qué sabes y esto es un poco lo que ha pasado con hobby consola número uno en web de videojuegos pero echamos a cuatro o cinco personas que van aquí toda la vida puesto un poco igual como ven a microsoft a tope hemos pagado no sé han sido han sido han sido muchos millones por chat gpt creo que lo ha comprado microsoft y están todavía ahí en el tema de compramos activición activision blizzard y echamos a 10.000 personas tío es como así eso es un poco lo que va a pensar lo que estaba pensando y ojo que a mí me da la sensación pero eso es sensación evidentemente que hubo una o sea la la candidata número uno a comprarla es microsoft lo que pasa es que el cargo después de lo que ha pasado con activision pues no creo que tengan de salir ni se acercarán pues claro bastante tienen no pero a mí no sé tanto los que defendían tal y cual que es el microsoft que sobre todo phil spencer tal y cual es que tela marinera la escabe china o sea desde que ha entrado o sea que yo lo he dicho mil veces ya desde phil spencer de primera es un tío que le gustan los juegos tal y cual pues como reggae me parecía una cosa así pero claro con el paso de los años dice este es un es que es muy torpe o sea es muy torpe y debidas tu torpeza la gente se está quedando en la calle porque es que yo creo que el problema es que no sabe gestionar equipos o no sabe delegar o vete tú a saber qué es que es vergonzoso y el tío está por ahí recogiendo premios pero prensa que es que eres un sinvergüenza y luego le ves el tío y soltando discursos que va como como un divorciado en un bufet libro con el pecho palomo ese que tiene es que le ves ahí soltando unas programas grandilocuentes de venga si hay que no hay que dividir jugadores este va a ser el año lleva diciendo este va a ser el año de xbox desde desde cuando desde 2016 desde one desde el desastre de los exclusivos de one que tal ojo que todavía hay gente que lo defiende es que es muy fuerte es que es el problema el problema es ese que todavía yo creo que yo creo que este señor se meterá en redes en sus redes en su rollo a ver lo que opinan los usuarios y como la gente está totalmente cegada es totalmente incomprensible pues dirá ojo pues lo estoy haciendo guay si no no me lo explico tío sabes como como es que o sea acordaros que yo esto acordaos que de esto me reía yo al principio tío que que te compras una una consola que la caja la das la vuelta y sale halo y dices esto sale mañana que te compras la en la bebida esta en la rockstar yo creo que era hola monster o no sé cuál era y tenía detrás un ahí saca la chapa el código para darte experiencia en halo o sea se ha caducado la puta lata esa y no salió el juego sabes y la gente sigue o sea y le parece bien y siguen defendiéndolo yo he leído ya la defensa de los despidos que ya en serio en serio sí sí he visto argumentos tipo op encima que en todas las compañías hay despidos y encima que es transparente se meten con ella transparente sí madre mía el cheque que les han dado con el finiquito es transparente no te jodas la bolsa con los juegos de la consola cuando vamos a comprarlo es que ya está bien está bien hemos pasado del bueno pues vale pues lo estáis haciendo mal a tío que han despedido a 10.000 personas eso y además o sea es que ha sido betesda de coalition y sobre todo 343 o sea que no es una cosa de para esta gente mismo no no es que han ido a donde han ido han ido a dedo lógicamente como llegan los medios y no no bueno el juego está evolucionando muy bien ha habido un pequeño retraso no sé que empezó a la vuelta de la puta calle y no tiene ningún sentido sentido pero bueno sí es bastante lamentable aparte insisto a mí que por ineptitud tu ineptitud te esté costando alguno no digo que sea culpa suya que eche nadie viene muchísimo menos diciendo eso pero hombre gran parte de culpa sí ya lo de 343 me parece que eso está gestionado bueno que de hecho no está ni gestionado eso lo han dejado ahí eso se arreglará solo dejamos los que se yo que se tienes una lo que se te destroza si hay un brazo a esto se cura solo pues a veces y muchas veces no chico el brazo necrótico duele por eso porque está curando me tú sí sí es que es así pues esto lo mismo yo tengo la sensación de que con lo de 343 ha sido un poco la típica gestión política a dedo y te dejan hacer y te dejan hacer no no de pero de oye oye que mi colega tiene ahí un un unos desarrolladores bueno ha montado una empresa ya verás me ha puesto hazlo tú sabes y y bueno están ahí no tienen yo creo que para mañana o para el año que viene está aquí no sé no sé es un poco es un poco raro además que o sea 343 nunca ha demostrado hacer las cosas bien 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 no en mi opinión lo acaba de decir waris y es que nunca fue desarrolladora buena o sea que qué puto sentido tiene o sea llega son y dice compro insomniac bueno bien a lo mejor tiene tiene cierto sentido pero ya xbox y le doy el halo a 343 es subnormal o sea tú eres subnormal o sea en qué puta cabeza cabe que no tiene ningún sentido quitándolo de 343 que está más o menos justificado dentro de la tragedia que es quedarse que se queden sin trabajo pero ya lo debe cesta es que parte de una dicotomía es que es un disparate hace juegos hacerlo no vamos a decir nada nos vamos a preguntar nos vamos a presionar a sacarlo cuando queráis y podáis vamos a ir pagando que tú tranquilo todo tu ritmo y al cabo de llegar hoy y qué tal bajo bueno esto ya sabe muy bien a la calle como está hecho no a calle está hecho no a calle yo sí venga tú quédate es que no es muy lamentable pero bueno en fin que parece por estas cosas es que el ser este de la barba tío comparaban comparaban a joel de las topas del máster este de play 4 comparar la cara de joel con la del señor este de la cual es 10 es que no vale no dio no gota de agua la misma tecnología detrás increíble tío así la historia están casi así van las cosas o sea defendiendo lo indefendible y lo que pasa pues pasa lo que pasa a la calle porque pues han demostrado ineptitud punto ya está es que no no se puede defender pero sea el rollo el rollo es 4 3 hay que cabrones el rollo es no despidas a 10.000 y despide al phil spencer tronco que es el que está al mando de todo esto no hace ni está huevo claro es que no o sea yo no tengo la sensación de que ese tío esté gestionando nada no bueno ya ella tal pero tiene carisma por culo seguro que tiene el mismo sueldo que de los 10.000 tíos que has echado juntos carisma que carisma va a tener a mí me insisto a mí me caiga esperamos que también te digo te digo en la otra lo que pasa es que en la otra acera es decir en sony que está jim ryan que telita marinera bueno lo que pasa que jim ryan está diciendo normalidades no pero dice dice gilipolleces y sus juegos salen y su juego funcionan entonces bueno como pues el tío este que diga lo que les haga la polla que me da igual que el juego ha salido cuando tenía que salir y está bien y ya está pero es que en este caso no en este caso no al final lo que habla son los juegos tío si es que da igual pero bueno tal cual es el relevo que han tenido en general generacional o lo que sea las compañías han ido a peor en general son leiden de reggae y todos estos a los que se están quedando que por cierto no quiero entrar en lo de ubi porque le obvi también telita marinera el list guillermo de gt la marinera en fin pero bueno se ha retractado se ha retractado de lo que dijo pero como para no retractarse sale y esto es culpa vuestra pero como puede decir que no yo me acuerdo de que lo comentamos en el programa pasado de que ha dicho que era esto que dijo y ahora que ha dicho que sigue se arrepiente de haber dicho eso que no que no tenía razón o así aclaró cuando ha visto que le van a hacer huelga pero no exactamente lo ha dicho ha dicho que como la pelota estaba en su tejado en el sentido de que es vuestra responsabilidad o sea como que lo que él pretendía era animarles y dice sí animado de cojones sí sí animó también te metí una puñalada en el hígado para animarte es un puto inútil pero te lo digo para levantarte el ánimo vaya vaya a dar mano en fin estas cosas carpetazo a microsoft y tal como decir de baritz y coño que guilmó este es francés que esperaba yo es que a mí no me cae muy bien entonces claro tenía que comentarlo en fin llevamos con los gameplays no vamos a dejar aquí hay una pedazo de mierda ahí que ha metido los gameplays cada loco con su tema que pedazo de caca tío vamos con trenches para empezar no voy a pinchar yo para te lo voy a buscar porque no los tengo aquí pero muy bien bueno voy comentando trenche que es un ojo ojo cuidado espera que lo pongo yo si no no hay pelea impresionante no no a ver mejor que asco tío pero ahí está el juego entero está el juego entero por si soy yo lo voy a lo voy a cascar ahí igual trenches survival en en primera primera persona decir ambientado en la primera guerra mundial la primera la segunda ahora no me acuerdo la primera la primera es un aspecto absolutamente lamentable qué te parece cuando me pasaste el link digo voy a ver si lo encuentro en mejor resolución y no había ni uno no había ni uno es el juego entero 36 minutos que por cierto para que no lo sepa 36 minutos en las trincheras que es una yo voy más allá a ti se te ocurre esto lazarín yo estoy trabajando contigo le digo tío lazaro deja las putas drogas cuando esta idea bien hecha esta idea bien hecha es una mierda de juego esta idea mal hecha es lo que estáis es una mierda de juego también y haría una hora tronchos hay gente cagando o algo así todo el rato en fin claro yo para este que van a sacar los de amnesia que va a ser es que es exactamente la misma temática de de trincheras pero es otro rollo totalmente no eso sí que es una cosa prometedora aquí te estás perdiendo pero además es como todo está en trincheras además que de vez en cuando ves un avión por encima que lo me ocurren se me ocurren juegos juegos de mierda no son pero pero esto en serio es tremendo las gotas las gotas esas que caen en los laterales es como si aparecen otra vez el único goterón que cae en la trinchera es como es horroroso técnicamente saben el foco estáis viendo la el lance player este de la de nintendo 64 en aquel entonces lo tenía todos los juegos fíjate yo también lo tengo tal y cual y se vacilando de tecnología con eso vaya vaya tela pero bueno una maravilla este va por ti evidentemente lazarin este es crem de la crem en comparación con también te digo el breakers collection te sigue o sí señor es un poco para los muy cafeteros y no lo conocen y dios pero es bastante yo le jugué poco de la verdad es pero el jugador me parece bastante bueno es café para los cafeteros a mí este juego me ha flipado mucho en la en la en la recreativa en su día le he pegado le pegado fuertecito sí o que era sitio además tenía tenía un rollo ahí como es que era muy bueno es que era joder lo hizo visco tíos que visco visco games y que gráficamente era la hostia es que gráficamente está joder que es neo geo macho que la mente era la hostia esto salió pues yo que sé yo creo que es el 97 98 99 algo así que era un poco ya neo geo era king of fighters y ya está pues lo fatal fury eran experimentos y salió esto y decías ostia cuidado cuidado con esto que está muy bien esto es un juego arral esto es un juego arral se deja jugar bien solo se deja jugar bien a dobles los dos porque está breakers y breakers revenge eso es que es la que es lo que tiene una colección personajes carismáticos mucho combo bien hecho no es combo de te doy una hostia te quito el 75% de la vida o sea combos old school bien con cabeza sí 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 a mí este me parece me parece lo mejor del género de finales de los 90 y había mucha morraya pero a mí a ver lo único que se le achacaba para mí con razón es que era demasiado como decir los personajes un poco sobre todo la primera parte muy cliché con los movimientos muy totalmente copiados del resto sea no había nada pues sí sí bueno era un poco era un poco a donde hubiera ido fighters history se hubiera seguido evolucionando yo creo si era como esa alternativa este fighter y aquí no fighters y tal que era muy guay de jugar porque era muy divertido o sea que yo creo que es eso desapareció fighters history que hicieron en neo geo también hay un par o algo así y llegó esto pero vamos a nivel técnico impecable es que es guapo muy guay me gusta mucho sobre todas las ilustraciones está muy bien está guay luego está el otro bueno el personaje de la alción este es asqueroso hombre precisamente este no personajes mierda pura verde verdad es que lo estamos poniendo bien y ves esto y dices vete a tomar por no me engañes cuando las animaciones y tal están muy bien tenía un poco tenía un poco colorcillo hay de juego de amiga no un poco y tenía algo pero joder es muy bueno es muy bueno está muy bien que luego lo siguiente que no era street fighter o king of fighters o tal que destacó aunque aquí ni lo tratamos yo creo porque ya llegó en un momento en que la relación no existían era el cómo se llamaba tío el cual no sé qué no sé si era ninja warriors son los es que era esto lo hemos comentado en otro es que creo que ya sé cuáles pero que ajo de que era buenísimo que puedes perder las armas no te acuerdas el que cano que en si el last blade no 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 este llegó mucho después mucho después un poco ya de lo último que salió en neo geo si no fue lo último que se me ocurrió probarlo el otro día en la recreativa y se me caían las lágrimas pero de alegría algo acojonante si es que no recuerdo cómo era tío no tengo que tengo que mirarlo porque era tan genérico tan 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 genérico que no que no lo recuerdo no sé voy a mirar a ver el chat a ver si lo ha dicho alguien pero ninja masters efectivamente el ladri ladri la ha pillado mira voy a buscar voy a buscar a ver si hay un vídeo porque sé es para verlo estamos hablando y poniendo bien a al breakers events pero esto hay que verlo muy bien es una cosa lo que usted le probaste aureal le probaste en su día no me sonaba pero no no llegué a jugar esto yo como diría carlos llamar coleccionado juego un poquito pero bueno un poco sí un poco sí el breakers además lo recuerdo como un juego de lucha de lo último que se jugó en los recreativos en single player además y lo jugaba mucha gente que no solía jugar a juegos de lucha así tenía ahí un puntito atrayente que enganchó a mucha gente sin sin ser ultra fan de juegos de lucha es verdad era guay era guay mira el ninja masters te voy a poner un poquito para que lo veas muy bien que el que parece ahí como pero es un poco rarito era o sea jugabilidad todo la jugabilidad todo es que la pasaje técnicamente no es como más pequeñito todo sí es como bueno en lugar de un juego de lucha parece un beat em up sí es verdad son pequeñitos los personajes es verdad pero pero tenía cosas muy locas aunque los como que estoy viendo un poco mecánico no tienes que probarlo tienes que probarlo poco robótico el asunto pero bueno oye sigue más difícil están diciendo con el chat que más cafetero todavía y ya siguiente para terminar de crea uno o que está hecho está hecho aquí un estudio madrileño además creo en esas países españoles madrileño que tiene pinta más o menos genérica pero a mí estos juegos me me molen sinceramente acción con plataformas con puzzle con de todo un poco ahí metido en tercera persona a mí todas esas cosas en general bien la verdad que es un juego efectivamente de que para mí vamos con lo que yo he visto últimamente de lo mejor que ha hecho que ha salido en lo comparas con con wukong y lógicamente hay un salto espectacular pero joder este va a salir efectivamente este este ha salido ya o está a punto de salir wukong el otro sale en el verano de 2024 lo que dijiste tú en el otro episodio o sea en el otro programa que cuando salga dirás pues sí está bien sin más claro porque habrá 40 juegos que sean mejores ya correcto y por el camino así que por el camino habrá tenido su buen downgrade los últimos vídeos ya vimos que es que ha pasado sabes que éste se había hecho aquí y está muy currado y es muy me ha recordado a los aragami pero con más variedad aragami es más limitado por así decirlo en cuanto a exploración y lo que tienes que hacer o sea es otro estilo de juego a mí esto me parece bien aparece un juego de de playstation 2 no desde lo técnico sino de ese tipo de juegos que se hacen al año que ya no existen básicamente pasa que teniendo teniendo ya como tres juegos en el mercado y otro saliendo en verano de 2004 joder ha hecho otro personaje no al puto mono digo que además estás en un mundo como futurista las robots coño inventarte otra cosa no metas al puto mono otra vez pero bueno si igual tiene mucho mérito de lo que ha salido el talento últimamente no está mal pero bueno hoy hasta aquí tema actualidad no vamos con él vamos con el más gameplay de mierdas ahora porque el otro el bueno lo dejado para el que viene que va a ser el se llama no sé qué capivara bueno bueno una cosa así sí claro es verdad yo creí que no lo habías metido me echaba de menos un juego que había visto en el guión corre que vaya vaya pedazo de puta un juego galletil madre mía muy rico muy rico nada la semana que viene lo vemos y ahora vamos de eso con el solomillo que tiene saquele porque hay que explicarlo es un top de mundos de videojuegos y esto es lo importante en los que nos gustaría vivir es decir bueno tengo una curiosidad por saber el de l'oréal que flipas por ejemplo es el ejemplo que os puse que os puse a vosotros no puse el de el deseado de que los 1 por poner el mismo puse ese no por ejemplo si me encanta me entusiasma me gusta muchísimo tal y cual pero a mí me gustaría vivir en un mundo en el que no hay absolutamente nada pues hombre pues no está todo desierto pues no tienes que entretener cazando ratas y sitio sí 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 entonces la idea es en el que nos gustaría vivir la mierda entonces a ver lazarin se va a empezar por por ti con tu trampa que trampa has hecho no no yo tengo mi disclaimer esto es un esto es un solomillo para para pensarlo mucho durante muchas horas yo 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 estoy teniendo una semana así como muy tensa de curro y de no parar y me y no he podido pensar mucho seguro que me dejo muchos ahí en el tintero he pensado en cinco así divertidos he pensado en uno muy mierda en el que pues rollo shadow the colossus sería asqueroso vivir y tengo una idea así que me ha venido a la mente ya que tenemos un chat y tenemos a gente bastante ocurriente en el chat cuando terminemos nuestro top vamos a vamos a estar no con el que por ejemplo a mi primo me apetece vivir no sé qué nada vamos a decir juegos en los que sea una auténtica puta mierda una pesadilla o una muerte instantánea vivir yo creo que esa es mi trampa anarrosa vaya chapa nos ha dado me he enterado de la mitad pero empezamos en el mundo de samba de amigos dice de body rock pues hay ahí es donde hay ahí donde vamos pero están cebando dicen que 8 de nintendo solo he metido 4 o sea que iban muy muy desencaminado y por ejemplo están diciendo metroid pues hombre yo no quiero fíjate en metroid claro que va a querer vivir ahí tío efectivamente hay con lava y cuando no hay lava hay un puto bicho que te está ahí matando no menos que no hay que vivir de manera más más relajada pero bueno a ver lazarin arranco yo entonces bueno ya digo que tengo que tengo cinco me parece bien y este este es un poco para 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 carlos cookie master galleta y sí 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 este es algo porque tiene su gracia vivir en grande estás ahí que a mí que yo en cierto modo vivo un poco en grande porque para vivir es un lazaro simulator básicamente es un pelín más pequeño pero está ahí ahí yo vivo un poco ahí en miniatura pero pero oye tiene que ser tiene que tener su gracia lo que pasa que claro también puede ser un poco candidato a un mundo en el que no quiero vivir sale una cucaracha te come te pega un bocado te parte por la mitad sabes mira yo veo una cucaracha ahora y no te puedes imaginar lo mal que lo paso con las arañas ni te cuento o sea yo soy pequeño veo un ara y me suicido eso lo he hecho muchas veces yo estoy en el mar y veo un tiburón y me ahogo antes de que me coma el tiburón yo me ahogo o rezo porque me dé un ataque al corazón o algo así imagínate ser pequeño y ver una cucaracha madre mía claro tú imagínate que salen arañas ahí que que bueno que la araña esa del señor de los anillos es pequeña bueno pero esto había que meterlo porque oye tiene su tiene su gracia es un mundo chulísimo la verdad es un mundo que mola a ver no me lo defiendas aureal pero qué hombre vivir en esa puta mierda tío bueno a ver es un mundo que mola un huevo y que molaría mucho visitarlo siendo así de miniatura no no a ver es un poco hostil no no un poco hostil correcto pero es que ya está aureal cambiando las reglas coño no es no 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 a ver vivir vivir no 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 yo a ver si es verdad que estoy llevando la discusión hacia mi terreno porque es la trampa que he preparado pero lo reconoce el cabrón claro es un mundo te imaginas ser pequeño y yo que sé de todo lo que lo que puedes disfrutar quitando los peligros pero los insectos y eso a bueno vale vale entonces quitando que puedes morir en cualquier paso que das entonces está bien vale vale entonces compro que que aparece alguien y te pisa y mueres aplastado ahí en el fango pues todo lo demás está guay sergio tú ten cuidado porque todas estas críticas que haces te las vamos a desmontar cuando llegue tu top y digas la gorra de mario que tiene que ser muy muy cómoda quiero vivir en los gallumbos de mario bros no hay ni una sola trampa en mi top no te lo crees ni tú la limpio fin fuera de coña bueno va venga voy a seguir voy a seguir es que aquí he mezclado un poco lo que me mola ya empezado juego ya empieza con la literatura no no venga va y que si lázaro sigue te apoyo totalmente venga amiguito amiguito y ahora llama a tu primito y están los tres ahí te molaría vivir en el mundo de tombi tío el mundo ahí de colorines o le dice el otro tío que es sinvergüenza porque argumentame esta mierda no sé tío me parece como no sé argumentame esta mierda aunque haya ser diablos no sé no coño pero aunque haya ser diablos es un mundo como muy simpático todo como muy los cerdos esos no te hacen nada esos están ahí son tontos además mira los enanetes estos es que es una maravilla esto a mí me parece a mí este o sea es que hasta los malos me parecen simpáticos este juego y este mundo y este toda esta mierda que se inventó Tokuro Fujiwara me flipa he de decir que le sacas mucho le sacas mucho a colación el puto tombi este es que es muy bueno coño plataformas normal normal y corriente normal y corriente no normal y corriente tiene mucho de RPG no bueno de RPG de aventura 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 de coger objetos y utilizarlos en los sitios ¿cuántas plataformas habías visto con Toks RPG hasta entonces? ya no 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 pero te digo no 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 te lo digo Toks RPG va pero no me digas que es un plataformas bueno en compar ojo en PSX sí va pero es que comparado con lo que había en aquel entonces y no es por tal o sea igual que en 64 no había ni un puto juego de lucha decente que no había o sea quitando esos de estas ya lo comparabas con lo que lo comparabas y es que te daba la risa no pero como pero como plataformas lógicamente no tenía comparación pero esto no eran plataformas o sea esto tenía mucha miga tío tenía un 70% de plataformas tenía un mogollón de armas y power ups y mejoras del personaje y objetos y secretos y tal había que explorar un poquito era y tenía un diseño chulísimo técnicamente moraba mucho era otra cosa esta fue genial y no había que de ítems en cuanto Mario te puedes entrar ahí al inventario y tienes ahí un montón de cosas pues que tío comparar esto con el Mario 64 es que madre mía tío pero quien va a comparar pero quien va a comparar eso chalao y aun así de todas formas es que te está yendo por las ramas tío o sea te estás defendiendo el juego en sí no el puto mundo de mierda tío pero bueno estás gastando todos tus ataques y luego te vas a arrepentir luego llorarás no 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 llorarás no lloraré y menos con la mierda hasta que estás poniendo tío que madre mía pero será cabrón además es que Aureal le va a joder porque Aureal le va a joder porque me va a tener que dar la razón en fin en muchos casos ¿qué dices? ¿qué dices? la salida del alma es que no sé juraría que me suelte una hostia que está bebiendo pero es que tú no bebes yo qué sé no te has tomado cuenta de los míos está borracho de orgullo digo una cosa venga va el siguiente tío yo quiero vivir en el mundo de Earthbound tío y dar vueltas ahí en este mundo colorista y con esta música y que cojas el teléfono para llamar a tu padre y que te diga venga vete a dormir anda que te dejes estar cansado no se me ha ocurrido y estoy jodido porque lo he pensado pues sí claro es un juego a pesar de que sea un mundo bueno ligeramente hostil tampoco que sea una cosa violenta a cien por cien pero es un mundo que apetece estar ahí como a gustito estás ahí mira y tienes ahí unos recreativos o sea tienes ahí mira ves entras en los recreativos vuelves a salir porque eres malo te vuelves a enfrentar al del pogo y esas cosas bueno que esto es un esto es un mundo simpático y tienes personajes muy locos como los como los del concierto no sé es que como hay tanta gente y todo el mundo es como es afable y es bastante de coña todo pues yo creo que sería sería divertido te pegas con un personaje que tiene un hula hop ¿eh? un capirote y ya estaría ¿no? ¿qué te parece? oye a mí este este me parece bien bien traído bien traído de los pocos de los pocos que tengo de los pocos sí esto no está mal el siguiente evidentemente lo voy a compartir contigo si o si Sergio porque es evidente que lo vamos a compartir a ver si me como una vez o antes de poner el vídeo ojo yo he hilado muy fino ¿eh? hombre esto o sea ¿a quién no le apetece investigar el mundo de Breath of the Wild matar a a siete bokoblins ahí y hacerte te hacen la cabaña en una calavera de esas en una cueva no sé este sí que apetece quedarse a vivir o sea en este juego yo me quedaba a vivir sin ningún problema pues yo no tío porque es demasiado esfuerzo tío yo es un poco es un poco a ver que tampoco tú ahora tú ahora terminas el podcast y te tienes que hacer la cena en el Breath of the Wild también tienes que hacer la comida tampoco tampoco pasa nada pero ahora por ejemplo estoy viendo aquí a Link que está diluviando y está el pobre por ahí danzando y digo yo qué necesidad tío bueno pues te metes en una mazmorra y pasas ahí la noche yo qué sé una mazmorra precisamente claro no tiene nada que hacer como te estás tranquilo ahí no claro las típicas que son solo puzle las te localizadas en estas que solo tengo que mover cuatro baldoses y se abre porque no se abra me quedo aquí a pasar la noche aquí a gustito mira Rescorza en el chat dice que tienes que cazar y que no vea a Sergio cazando ¿correcto? correcto ahí está fíjate se acaba de meter en el agua pero qué coño cazar en el agua madre mía qué cazar si puedes puedes hacer puedes hacer ahí te haces un estofadito ahí con un tomate una zanahoria y ya está no te cazas nada hombre no hace falta con un tomate y una zanahoria no sé cómo decirte es que no me vale ni de ni de intenta encajarlos aquí ¿eso cómo va? como el juego ese de que tiene que poner la pelotilla encima del este bueno pues eso a mí me a mí me a mí me mola me mola porque porque es o sea no es acogedor tampoco pero tengo la sensación de que quiero quedarme ahí no te veo eh ahí con la espada el escudo ahí pero se ocupa más que tú tío yo no te veo por ahí como todo o sea levantando rocas y tal es que no te veo eh mejor en grounded ¿no? que todo me viene grande tío todo me viene grounded tío joder es que soy imbécil 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 a tiempo completo pues ya estaría y mi número uno es un poco este sí que este es un poco raro ¿no? los otros no ya he dicho que no he tenido tiempo para pensarlo bien de hecho mi primo Jaime lo ha puesto en el chat en plan yo un rato pensando no se me ocurre ninguno pues ya está joder es muy difícil bueno tampoco mi primo que es un ejemplo de rapidez toma hostia hombre a tomar por culo a suprimito a ver espera que espera que me salte la publicidad y aquí es donde sí que me quedaría vivir pero sin ningún tipo de duda Grand Theft Auto Vice City tío compro o sea sí ahí puedo comprar o sea te vas a tomar algo y te tomas algo con Phil Collins ¿sabes? o sea música de los 80 corrupción en Miami en vivo y en directo aquí me quedaba aquí me quedaba es que no no necesito nada más esas solapas esas camisas esas americanas esos esos traficantes de drogas esos cárteles aquí me quedaba aquí sí que me quedaba la mujeraza mira esos vestidos elegantes en fin yo me quedaba ahí sí hay unos cuantos en el chat que también en general le está gustando dice Rescorsa de fanatismo de Lázaro por Phil Collins hostia pues se me ha notado mucho es como como buen señor ya mayorcito ya me empieza a gustar esa cosa el Phil Collins yo lo he dicho alguna vez a mí me parece una máquina no me gusta personalmente pero es un tío para mí muy bueno hombre yo no le besaría tampoco me gusta la música que hace solo en fin me quedo con me quedo con con Vice City tío y de hecho estoy deseando que que en algún momento dentro de 10 o 15 años o cuando sea Rockstar vuelva a los 80 o incluso a los 90 también me lo comía lo comía también te gusta lo comía mira bueno el vestido que tiene esta mujer es un poco lo comía me molaría volver otra vez a un GTA en los 80 esto estaría bien tirado el estereotipazo que es Vice City que es todo estereotipos y coñas un poco al tema ochentero pero me molaría me molaría volver así que ahí me quedo para mí de mis favoritos este a mí de mi favorito de Glass of Auto es el 3 por lo que supuso y luego este la verdad para mí Vice City Vice City es que ya solo por el pues el rollo ese ochentero que hemos vivido en todas las pelis y en todas las series de pequeños y la música y tal Ricardo Díaz alias Don Farlopa es que vaya es que o sea es que está guay este juego y y ahí me quedo me quedo en el universo muy bien bueno pues ahora voy yo porque quiero dejar a Oreal y su mierda de trampa es sin vergüenza ventajista de mierda correcto te lo ha avisado que te iba a dejar para el final claro es verdad es verdad Lázaro a tupe conmigo que este cabrón va vamos ojo ojo a este cabrón o sea cuando se mete conmigo la gente es impresionante solo se solo se fija la gente cuando hombre me voy a pasar para el final para sacar los cuchillos y que quieres que te dé un beso no te dejo para el final porque mola porque quiero ver como ha salido porque mola despellejarme venga en fin bueno empiezo por algo muy evidente he dejado fuera cosas un poquito así he querido ir un poco por ejemplo juegos realistas pues no he metido porque me parece demasiado tal para eso tenemos el mundo normal y no sé cuántos he metido pero bueno empiezo por Yoshi's Island Yoshi's Island no es el más te lo voy pinchando te lo voy pinchando ya se me había olvidado como quieras Super Mario World 2 Yoshi's Island porque rodeado de Yoshi's de colores con naves con nubes con ojos y todo muy muy fluffy muy tal a mi eso me a mi eso me mola incluso los enemigos con Tombi el cabrón y va a vivir un mundo hecho con plastidecor coño no me compares aparte aquí no hay enemigos ojalá viviste después de tomarme un LSD que cua y todo aquí no hay enemigos dice el hijo puta y el bicho ese que sale de la lava que es es tu primo pero son gelatinosos si es que están volando claro pero están igual aparte también te digo tú aquí te metes si quieres es lo de siempre tú te metes en esta cueva si te ha salido de las pelotas no tienes tú puedes estar fuera igual que lo de cazar en Breath of the Wild no hace falta después comer vallas de un arbusto te puedes comer yo sí te ves aquí un poco a mí este juego de los exteriores dan ganas de vivir incluso en las mazmorras no me digáis es una cosa muy loca aparte rodeado de yoshis o sea quien no quiere un yoshi en su vida como en los mini yodas he intentado meter a yoda a mini yoda de Mandalorian pero es que es imposible eso no he podido meterlo es una vida de comodidades por todo a lomos de un dinosaurio por un mundo dibujado con ceras que grande lo tienes todo imagínate estar ahí con yoshis hermanos claro estás con yoshis con baby mario y alguien le pega un empujón a yoshis y el otro empieza a gritar y ahí o sea ahí mato a baby mario a yoshis a su puta madre en tal de no soportar esos gritos es para entrar a vivir que no querría correcto de que si le ha cogido no pilla los arcas no ha cogido gilipollas pero no ha ignorado cuida hacia adelante cuida hacia adelante venga ahí efectivamente ahí el siguiente a ver el siguiente a lo mejor os sorprende pero este también nos ha sorprendido un poco pues este es el más normal el siguiente os sorprende pero necesita una explicación a ver miedo me das sí además del último del último de la saga Animal Crossing me encantaría vivir algo y digo porque yo antes de meterme en ese mundo cogería todas las armas del universo que pudiera cargar en un petate y empezaría a matar a liquidar y eso no es una trampa o sea eso es bastante trampa eso es romper totalmente el código del juego para claro yo me metería en el mundo de Yoshi con una teleplana de 50 pulgadas la nevera es que esto es oye Breath of the Wild es como si te voy a ver a ti cazando que no tienes que cazar no pasa nada pero tú te quieres meter aquí a matar a la gente correcto y cuando me aburriera si quieres meter en el mundo con las reglas del mundo no jodas bueno pues vale me meto ahí si nada le mato a hostias lo que pasa es que tiene menos gracia les mato a hostias y ya está no pasa nada les ahogo no hay problema y luego cuando me aburriera me suicidaba porque yo no puedo vivir en esa puta mierda pero mientras tanto me lo iba a pasar de puta madre dando hostias a topos a animales esos de mierda no sé ni los que hay y tal con aspecto antropomórfico y ya está y si puedo me cargo la saga desde dentro eso sería eso se molaría me lo agradeceríes eso quiero que lo hagas por favor al top no que es que hasta como se llama esto es vivir esto es vivir en el mundo este iría pues a lo mejor no sé cuántos animales hay uno al día pues una una paliza cada día haces una plantación de marihuana y se la vendes a los demás animalitos tío pero es que yo no soy de plantar melocotones como ha plantado este señor planta María para eso está este esclavo los esclavos ahí conviertes a Tom Nook en drogadicto sería muy feliz la verdad en este caso sería muy feliz dando hostias a esta puta gente en fin siguiente este es un poco trampa pero pero no pero no a ver miedo me das un poco un poco trampa en el siguiente me gustaría vivir en el mundo de Naruto Rise of a Ninja por ejemplo yo quiero vivir en el mundo de Naruto es bastante trampa es bastante trampa sí pero es lícita es un vacío legal muy lícito estáis de acuerdo conmigo pero está bien tirada está bien tirada o no es así ves Lázaro lo que le jode porque tengo razón no 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 es que no como no no se puede discutir esto contigo con lo cual no voy a gastar ahí energías para nada está muy grande me gustaría visitar no me acuerdo como se llama el nombre del personaje que le hacía ramen a Naruto pero estaría comiendo ramen como un cerdo todos los putos días tal cual en ese restaurante y mientras tanto pues eso una aldea tranquila tal que de repente hay un torneo ninja pues me voy a ver ahí como como se dan de hostia un torneo ninja a mi esto me parecería la polla imagínate estar tranquilo por la calle y ver ninjas por ahí volando tal no sé qué tú a tu rollo a tu vida normal porque es una aldea normal te echan de la aldea de la hoja por perro por vago por no entrenar una mierda a la puta calle que venga que oiga que vengo al torneo ese de ninja pero a competir no no a mirar a mirar sí hombre claro a comer ramen correcto esta me encantaría siguiente en cualquier me encantaría en cualquier juego de o casi cualquiera de lego en especial de lego marvel super heroes eso sería la polla pero qué asco ¿por qué tío? no te molaría ver a muñequitos por ahí avanzando y de repente superhéroes que además no te pueden hacer absolutamente nada si es que hasta los malos son buenos tío eso es un mundo muy curioso imagínate estar estar rodeado de lego todo el rato por ahí avanzando y de repente ver ahí peleas espaciales o peleas por ahí por las nubes y cosas así estaría muy bien y conocer a los a los personajes tío en plan lego esto mola mucho tío pero totalmente totalmente drogado una redacción de un niño dice escribe cinco sueños que hayas tenido pues he soñado que estaba en el mundo de los legos que veía el píder man y que todo a la vez o sea si llegan a hacer un lego super mario ya te da un síncope tío hombre lego mario he de confesar que está a punto de meter el set pero es que era un set tío no puedo meter el lego este que ha salido de super mario mejor bueno total me conformo con esto tampoco me conformo con esto pero vamos o sea a lo mejor yo he pecado he estado a punto de meter Saints Row porque porque es porque es un cachondeo de mundo pero es que es como real tenías que haberte vuelto loco porque ya has visto que todo vale todo vale pero vamos que de todas maneras quien querría vivir en un mundo de figuras de plástico no son de plástico son bueno pero si a ti te molaría Aureal que me estás contando me encantaría me encantaría no poder mover las extremidades con las manos así todo el rato ojo puedes coger cubatas en la vida tío se lo puedes dedicar tú eres normal tú puedes ser normal tú estás rodeando esto aquí ya vale todo ya está a ver siguiente que esté más facilito esto es simplemente por comer el Kibish Dream Buffet este que es una auténtica basura pero claro cuando le estaba jugando veías ahí que todo era comida pero a tu tiplén pues tú imagínate en un mundo que te lo puedes comer absolutamente todo madre mía eso sería eso sería muy grande la verdad no hace falta es que esté muy malo este juego es una auténtica basura pero fíjate lleno de gofre bueno 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 vas caminando por tortitas y tal todo el rato así macho pero qué pedazo de mierda es esto yo ni lo conocía esto es que es acojonante ojalá vivir en un mundo donde tuviese diabetes tipo 3 si no la tengo ya qué maravilla tío galletas encima dures todo el rato así bueno bueno gofres ahí que bien me sobra la fruta pero todo lo demás tío me sobra lo sano sí correcto hostia puta muy bien muy bien este yo creo que este es el mejor que has dicho sí el siguiente es un poco trampa más que nada porque todavía no ha salido pero está a punto entonces me vale el mundo de Hogwarts Legacy que lo comentamos el otro día qué asco tío muy bien eso sería la polla muy bien y me lo has pisado o sea que ojo y yo reconozco que es un poco trampa porque no ha salido cosa que tú seguro que no vas a reconocer que es trampa y esas cosas no no lo iba a decir que era de las dos trampas que he hecho esa era una o sea que que sí a mí no me parece no me parece tan trampa pero me da asco porque el mundo de Harry Potter me da asco a mí me mola tío o sea no te mola a nivel trampa está bien no pero es que me da mucho asco me da mucho asco Harry Potter tío joder pero y al juego lo quiero jugar esto me lo quiero jugar pero vamos entero pero incluso fuera de coñalazares el mundo no te mola tío lo que es Hogwarts el castillo y todo pues eso tío ser mago y cosas de esas tío no te mola tío es que es como una nueva mitología que me ha pillado tarde o sea también te digo me molaría vivir en un mundo de Pokémon en el que puedas llevar a tu mascota y la enfrentas a bueno enfrentar a las mascotas pero llevar llevar a una mascota y que te entienda y que vayas ahí vivas en un mundo pero es que Pokémon me da puto asco o sea no es que yo estaba viejo cuando salió y cuando salió Harry Potter también entonces no el juego me va a gustar el universo no quiero ni ver yo creo que lo hablamos hace un par de programas que te puede gustar Harry Potter te puede dar asco pero el mundo mola un huevo todo el rollo de la magia de tener todos los hechizos de las criaturas mágicas de que incluso vas a una tienda yo que sé a comprar chuches y hasta las chuches son mágicas de las ranas estas de chocolate y todo esto hostia y te compras te compras las jelly beans esas que saben a vómito tío y a que asco en fin no sé yo aquí yo compro mucho menos mal Coreal está conmigo totalmente y a ver que yo este lo puedo entender pero el universo es que me da un poco de como ahí es como si el señor de los anillos hubiera sido escrito en el año 2000 que es como no sé como que le falta un poco ahí de 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 cosa cogido pelos esa analogía sí a ver es que es como como o sea como como ponerte a leer novela histórica que ha salido ayer no sé es como no sé da igual son mierdas que tengo en la cabeza da igual siguiente venga siguiente esto es un poco más puntual pero me mola aunque con ciertas incomodidades pero porque estaría un poco solo y tal pero hombre el mundo de Super Mario 64 pues estaría bien sobre todo el exterior pero yo creo que este es el ejemplo claro de juego que te gusta mucho pero que vivir en él tiene que ser una putísima mierda no hombre lo he pensado pero no porque tiene la variedad tío de entrar en un cuadro vas de un lado cuando te aburres me voy a ir a este mundo te aburres te metes en otro mundo a que te explote una bomba en la cara o a que el Bob-omb este o sea el Bob-omb el si no el Bob-omb es el de las cadenas no el cadena Storm Cadenas que Storm Cadenas te pegue un bocado y te parta en dos que no hombre que no pero eso si te acercas tío ya estamos como siempre tú puedes estar tranquilamente pues como se ve en el vídeo aquí paseando dando saltitos pero cabrón pues entonces déjame disfrutar de Breath of the Wild y no me digas que si tengo que cazar pero es que Breath of the Wild pero es que es más hostil el mundo de los Mario tío es que lo más difícil es un Goomba que sabes que si saltas encima que lo puedes hacer hasta tú tío te lo cargas pues ya está tío no hay mucho problema a ver mira que hay poca gente pero toda la que hay en este juego también te mata o sea tampoco pero muy poco o sea te mata poco son bastante son Goombas te mata sin querer como hay no les aposta que no hombre que no esto estaría bien y sobre todo recalco estar fuera en el castillito ahí tranquilamente sin hacer nada tumbado bueno 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 estar fuera mira como así como así Super Mario ahí sí que querría vivir yo Super Mario sí a ver estar fuera te refieres a un jardín de 17 metros cuadrados para entretenerte ahí todo lo que quieras vamos vamos una vida entera ahí dando vuelta como gilipollas gilipollas para eso tienes el resto de los mundos tío es donde está la gracia por eso lo he metido si no no lo hubiera metido pero como tiene yo yo este mira que el que la trampa de Animal Crossing y tal yo esta te la pasaba pero es vivir aquí vivir aquí es un castigo pero vamos imagínate que sale una bola con dientes de 2 metros y medio 3 metros de alto no 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 te acerques no vaya a ser claro que no me voy a acercar si me va a comer no te jode pues eso no te acercas y ya está en fin te estoy imaginando ahora mismo como con 7 polígonos tío con la cara ahí plana como la de Mario que grande macho en fin siguiente aquí no es todo el rato pero es tan bonito que estoy hablando de Journey quitando algún mundo que es un poco inhóspito de la nieve que es que eso lo pasaría como un cabrón tío lo haría muy rápido pero todo lo demás tío eso sería sería inolvidable es que eso era muy bonito este siempre siempre le yo creo que le confundía yo no sé a mí es que este juego me confundía no lo jugué es súper inconfundible o sea te puede gustar o no pero joder no sé yo no lo jugué en su día y la verdad es que nunca me llamó la atención a mí es que me parece una preciosidad tremenda pues imagínate vivir ahí y verlo in situ es que eso tiene que ser la polla la verdad lo único que pues eso pues bájate al desierto de Almería tío yo marco el culo y a correr ahí por la arena venga Journey a mí lo desierto lo llevo bien o sea el desierto este que es precioso sí lo de la nieve ya te digo yo que no eso sufriría como un cabrón pero todo lo demás los niveles muy bien el resto muy bien sinceramente poco que hacer porque además estos tampoco que ya lo harán demasiado pero bastante voy a hacer pues puedes estar correteando por la arena o sea es claro poco que hacer nada andar poner ahí al sol tío qué apetecible es que te has quedado solo en el desierto cabrón tienes que poner más niveles pero bueno en fin queda igual siguiente segundo segundo este ya sí que me lo a ver Aureal a lo mejor te lo quito pero me da igual a ver Camurocho que viene a ser Camurocho básicamente te lo he quitado o no te lo he quitado sí 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 me lo Camurocho lo había pensado también pero hostia mira voy a poner a ver qué vas a poner os voy a poner Streets of Camurocho tío encima venga ya está es el Steve of este loco lo que viene a ser joder vaya tela bueno pues está guay yo podría vivir ahí en Shinjuku y demás historias que sí que hay más fiat de lo que tú quieras pero ya está está muy bien además recreativos ahí a saco que seguirían yo estaba a punto de meter o esto o Persona 5 y lo he dicho que si es que vivir en Japón y ya está o sea que tampoco es claro esa es la trampa básicamente sí sí pero yo prefiero ya puestos a vivir en Japón pues prefiero vivir ahí porque a mí me encanta mi barrio favorito es que es eso ya estás familiarizado más o menos con él y ya tienes todas las comodidades fichadas que te vas al Don Quijote te vas a los recreativos te vas a los 800 restaurantes que tienes correcto está genial es que ya te digo los que hemos jugado a Yakuza y a Yasmenasako es que lo tenemos súper interesante parece el barrio de le conozco mejor tío que yo que sé otros barrios de Madrid pero vamos muchísimo mejor lo digo de verdad es que es muy fuerte tío eso es lo que me falta a mí de estos juegos que no termino de de engancharlos pero bueno y he de decir que por cierto vamos a poner una imagen de una imagen de de Yashmen por ejemplo he ido a buscar ahí otra cosa y me sacaba el Like a Dragon y Shin que es el periodo Edo y no creo que sea eso lo que querías pero bueno pues hombre sí tal cual me vale como mola tío mola porque está tan vivo como un juego de Playstation 2 tío es que a ver cuidado que estamos jugando a cosas o sea nos quejamos de mundos abiertos como el de Saints Row por quejarnos y luego tenemos esto que tiene 7 metros y medio de largo por 8 de alto y te sales ahí del escenario y carga está bonito pero está volviendo que teniendo juegos tío de mundo abierto de verdad esto es ridículo a esta altura de la vida digáis lo que digáis que está muy bien hecho que es muy bonito que la historia mola pero vamos a ver que es que es un mundo semiabierto como me gusta semiabierto bueno cerrado siendo cerrado bueno da igual no me meto con los juegos que he ido a la Trailer que luego luego tengo sueños luego siguiente que lo que iba a decir que pensé meter Midgard pero la verdad es que Midgard estaba hecho un asco tampoco es que sea un lugar muy apetecible para vivir Midgard por donde así que y luego número 1 que este ya es el número 1 es el mundo de Blade Runner básicamente es un poco cogido con pinzas pero el juego existe con poco joder salió la versión que era una auténtica basura la de Nance de Edition esta como se llame y tal pero lo que es el mundo en si es tan contento número 1 a años luz del resto y he de decir que va a meter más de este estilo o sea el juego pues eso de un éxito porque no has elegido porque no has elegido mejor el Cyberpunk que por lo menos es un juego que no está basado en una película porque pues te digo como Naruto por ejemplo que tampoco era una cosa te digo la razón precisamente para vivir o sea el Cyberpunk no le he jugado lo suficiente como para saber si me gusta la ciudad o no la de Blade Runner le he visto 856.000 veces y el juego también me vale y le conozco entonces sí aquí sí quiero vivir tranquilamente esa es la razón por eso he elegido este o sea podría haber elegido cualquier otro pero este es un mundo futurista hecho en los años 70 que es como un mundo futurista mal o sea un mundo futurista mal que es como no sé que va todo como a pilas de petaca tío es una cosa como antiguo es futurista antiguo bueno da igual me vale retro futurista pues también me vale casi esto no sé si mejor por ahí andado la polla así que futuro de mierda como dice Manu Sagra tío muy bien es un futuro que no vamos es como lo de Robocop que lo ves ahora dicen en el 99 no sé qué pero en el 99 había ni robot ni polla en Detroit tío ni ahora ni nunca nadie es así o no joder eso es verdad tío tiene que ser asqueroso vivir allí tiene que ser asqueroso correcto tiene que ser el horror Aureal que ya veo que está viviendo tu mierdecita para tener ahí es agua es agua flipado y yo tenía una Pepsi y no la he sacado me cago en la leche y ya está en fin Pepsi te diría que fueses a por ella pero me vas a dejar solo con el no 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 te abandono venga vamos allá a ver a ver Aureal tu magnífica lista que tanto criticar a unos y a otros a ver a ver que nos ofrece tu mierda de lista ya has acabado que pareces un rapero de los 80 que era la mierda de lista la mierda de caca vete a vivir ahí a un juego de Naruto ojalá tío madre mía a Konoha para ser exactos pero bueno es que que cabrón la mitad eran juegos que estaban basados en otra propiedad intelectual y la otra mitad la mitad es mentira tío pero si no exageramos coño no queda bien hay que ah vale vale hay que dar ahí un empujoncillo a ver vamos allá que yo también tengo yo he metido mundos tanto que me gustaría vivir como en los que me gustaría vivir pero como como los protagonistas es decir viviendo el mismo tipo de aventuras teniendo las mismas vicisitudes lo que viene a ser lo que viene a ser que te lo has cargado has hecho lo que te hacía de la polla como que te molan no estás en posición de juzgar esto después de lo que has dicho molaría molaría que que hubiéramos clasificado como mundos en los que nos gustaría vivir y mundos en los que nos gustaría morir tío eso está muy bien son sobre todo mundos que me gustaría visitar y ah vale o sea vas a meter de taila de taila de make cry lleno de demonios lleno de bichos no me acordaba de los putos legos tronco pero quien quiere vivir rodeado de legos es que estás enfermo un niño pues yo por curiosidad por curiosidad hay los legos que cabenazo en fin en fin empiezo venga dale como me gusta mucho el rollo de la ciencia ficción y me gusta mucho el mundo de de aliens a mi me me fliparía visitar el año 2050 de dead space nada hostil nada apenas no me gusta ni asustarme en el juego como para vivir ahí me cago en su puta madre yo lo encuentro fascinante un mundo donde las naves pueden cargarse planetas extraerle todos los recursos donde aparte de la tecnología tan grande que tiene el sato de ciencia ficción está echando humo el chat pero bueno como para no echar humo como para no echar humo yo ya lo he dejado clarito yo ya lo he dejado clarito yo quiero bichos yo quiero alienígenas y si me devoran que le vamos a hacer cuantos más bichos mejor y más grandes pues venga mejor bueno a ver entre el ego entre como que estás aprovechando cabrón que me ataque este ser sería la hostia sería la hostia y estamos viendo en imágenes unos bichos que yo veo eso en el juego y me acojono como para verlos en la realidad aunque me lo parguen me encantaría estar en esta situación y encima que han descubierto tecnología alienígena que está dando lugar a todo esto la tecnología alienígena es el no va más ya que sí que sí que no tienen ni idea no tienes espíritu aventurero tú quieres aquí un mundo de comida pues ya está otros no otros queremos vivir aventuras el cabrón no quería ni meterse en el agua de Breath of the Wild porque estaba lloviendo Lázaro estaba lloviendo y se ha tirado al agua con ropa tío pero que se tira al agua con ropa tío no me jodas es así o no pues un muñeco del ego por ejemplo se tira al agua con ropa joder que cabrón no sé cuál destacar de todas las que te están tirando no sé cuál destacar yo creo que esa engloba esa engloba a voleo venga a matar es que sois unas viejecitas no queréis ninguna aventura ni queréis nada yo respeto tu decisión pero el mundo ese no lo toco ni con la consola imagínate para meterme ahí macho o sea que tú en Scorn vivirías como un cabrón ahí a tus anchas no bueno a tus anchas y averiguas qué escarabajo tienes que meter en qué agujero para que se abra una puerta ¿sabes? Scorn nudo y ese es el 10 ojo cuidado no ese era el 9 porque Hogwarts Legacy era el 10 y lo he quitado bueno vale pues el 9 me da lo mismo está bien está bien es que mola el gesto ese pero mola el de Oreal moravilla este cuidado que este yo estoy a punto de meterlo también Red Dead Redemption 2 los 5 estados ficticios porque no existen pero a mí me parece genial este mundo para perderse en él el siglo XIX de Estados Unidos son unos escenarios increíbles antes de que toda la industrialización y la y todo la vida más aburrida pues mira esta es una vida muy aburrida tranquilita pero recorriendo estos paisajes y saltando por los escaparates de los o sea la Oreal yo compro todo lo que está diciendo más o menos bien y tal pero yo no te veo con un sombrero vaquero y montando a caballo pero ni de coña pero ni de coña que me lo está diciendo un tío que está en el espacio matando bichos y ahora está ahí con un rifle como si fueras un cowboy pero que tú querías vivir en un mundo de muñecos y yo el de otro de comida vamos a volver a vamos a volver a tú querías ser un muñeco de Lego así no no o sea tú normal pero el resto o sea entonces pues déjale a Aureal que vaya en una moto de cross o sea para él él puede romper las reglas de llevarse armas y de matar aquí esto pero tú cómo vas a estar con un caballo que cabeza cabe no no a ver matiza todo al final mato a hostias venga nada sin arma mato a hostia todo lo de animal si no pasa nada que sigue siendo una vamos que sigue romperlo a favor de las reglas que quieras imponer tú y yo estoy aquí siguiendo las reglas del caballito y todo esto y no te vale que nada más entendido a Aureal es un malentendido y aquí lo que no veo es que no te veo con no como tú dices que no me pega no te pega no te pega ahí como un vaquero Aureal el vaquero Aureal Cowboy me imaginaba ahí con tu traje pues como no se te ve pues bueno pues da igual pero aquí tío que ridículo Aureal ahí de Cowboy es un ridículo tío pero bueno tú mismo no es mucho mejor Sergio midiendo un 80 85 entre los legos eso Fido Dido entre los legos es una cosa vamos madre mía a ver siguiente siguiente que le tengo que dar a play sí dale tú tranquilo me estáis matando cabrones el mundo de Alan Wake lo sabía lo sabía es una cosa guay Lázaro tú y yo haciéndonos caca pero vamos tú y yo por favor ataca ataca machácale por favor alíate conmigo Dios que a mí este mundo te necesito es verdad que acojona un poco pero es un mundo guay es como es un mundo guay ese pueblito hay perdido claro ese main de las novelas de Stephen King eso te iba a decir es el rollo de Stephen King de su café su tarta de manzana y una mezcla de Twink esos personajes personajes raritos en la cafetería todos con su un puntito ahí de estoy como una puta regadera yo lo veo yo aquí me metía yo aquí me metía pero que dices por la noche me encierro en una celda a Oreal a Oreal le veo aquí y matando a todo Dios pues lo veo perfectamente a ti a Lázaro te veo igual que yo debajo de la cama o eso o en un sitio con mucha luz intentando dormir con unos focos de estadios sobre mi cara para que no se para que no se atende a nadie puedes elegir puedes meterte en todo el rollo de la oscuridad y lo que está pasando o te puedes quedar en la cafetería con los rockeros estos jubiletas y ya está y bebiendo bebiendo cervezas y poniendo música en la burlitz claro ya está ya está pero ves te haces caca y hola quiero entrar aquí y ya tiene ya tiene liada mejor me la aguanto ves ahí ya no ahí cuidado cuidado es algo a tomarme una caña otra vez que si no madre mía vaya tela en fin este se veía venir este Oreal le pega ves si y pegando tiros ahí por la noche ahí digo algo pego tiros con la linterna con la linterna correteando ahí por el medio del campo ahí va hostia hostia que viene uno hostia yo creo que este bate va a molar Sergio uy seguro a ver Dragon Quest 8 Dragon Quest este que que fue el primer juego de mundo abierto y esto y yo lo noté más pues como un mundo más vivo con sus personajes y todo esto y con los diseños de Toriyama me encantó y a mí me me chiflaría perderme las praderas del mundo este aprenderme los controles y dale tienes aquí tus aventuritas pero también tienes tus momentos de humor tienes el casino tienes lo de las puf puf tienes el casino que es ese de ahí es decir que para respetar mis normas no he metido no sé si os habéis fijado no he metido ni un solo juego de rol con combates aleatorios porque esto me jodería o sea yo estoy caminando por donde fuera por un prado y de repente me sale un hijo de puta sin verle y cada vez yo sé que cada vez que doy unos cuantos pasos me van a salir hijos de puta pues yo no quiero vivir en un mundo así pero es que tú las reglas las reglas las interpretas como quieres es como yo no puedo estar en el mundo del ego pero no ser un lego pero luego estoy en un juego de rol y me tengo que parar para hacer las putas pantallas te paran te paran a ti es que ese es el problema te paran los bichos porque es combates aleatorios ay madre mía claro coño pero bueno en fin te pega si estás matando a bichos pues aquí un bichito es así unos cuantos limos pues si así entrenas te vendría bien como entrenamiento para luego irte ahí al de CESPACE como se llama la Isimura la nave a matar como el de catherine escalanda mira he estado a punto de meter catherine pero es que lo de lo de las noches es muy jodido es que que te salga ahí el bebé o el bicho ahí cuando estás en la fase de putz tío no es que eso no demasiado para mí pero bueno a ver este mola curioso siguiente Aurel cual toca necesitas saber cual toca el don necesita sus números el quinto vale este es muy evidente me gustaría vivir en un basurero me gustaría mucho el mundo de ciberpunk porque más allá de la calidad del juego el mundo es la hostia tienes tus sitios aquí más de de clase baja tienes toda la super tecnología de los implantes todos los avances que hay la tecnología y todo esto es es una pasada absoluta y es que tienes todo lo que lo que puedas imaginar y es pues como dice el título esto sí que ciberpunk del bueno podría ser yo que ya te digo como no no controlo mucho el de night city me ha dado miedo meterlo porque no sé si me va a gustar tanto pero de hecho va pues voy sobre seguro pero sí yo aquí compro bastante más allá de los palos que se merezca hacer project y todo esto el mundo que crearon es la hostia es una pasada absoluta luego se nota porque ha dado pie a lo que comentabais antes de runners que mucha parte de de su atractivo de lo bien que funciona es gracias al mundo que tiene yo este le tengo pendiente a ver si sacan como de winter dentro de dos años una cosa así la versión ya buena buena para para nextgen y ya está o corriente ya será corriente pero bueno muy bien este compro yo no creo que la vuelvan a sacar ya con lo que hay ya no no he hecho pero no yo también tengo pendiente de rejugarlo ahora a ver como se ve así que está guay muy bien siguiente cuarto ¿no? sí un momentito a ver a ver te voy a leinar cuarto bueno se ríe esto pinta mal Lázaro prepárate Lázaro miedo a ver volvemos a un caso de The Space este es un mundo que me parece una ambientación de la hostia está listo no Bloodborne venga tío vete a tomar por culo no quiere vivir nadie le gustaría vivir ni la muerte le gustaría pues eso morir este mundo para ser un cazador como el protagonista si te mola meterte en harina y correr en las aventuras y arrancar y que el primer enemigo de mierda te mate correcto tiene que ser una cosa o sea joder a mí me encantaría visitar este mundo pero que dices Aureal tío no has comprendido las pautas de tú no te crees tampoco hijo puta la pauta de los legos no sabes cómo funcionan los legos no a mí a mí la verdad es que o sea a ver que esto es una es una elección personal vamos vivir aquí es entrar a morir directamente estar para entrar a morir no le puede o sea nadie puede querer vivir aventura sí la aventura la aventura del saber de vivir poco poco es que claro vivir poquito pero como vuelves a resucitar las veces que quieras que más te da ah vale o sea te gustaría que te masacraran una y otra vez como vas a revivir no vivir en morir no no sean listos me estoy ciñendo las reglas del juego o sea que no me estoy saliendo si te estás pasando por el forro como tú bien has dicho al principio estás haciendo lo que sale del nabo mira yo a mí esto esto para verlo en una foto así de mira he estado de vacaciones en el mundo de Bloodborne ah que bonito ya está eso no lo piso yo ni borracho ni de coña vamos a mí me gustaría sin bichos para dar una vuelta por ahí de turista pero sin ningún puto bicho ninguno ni uno entonces muy bien entonces muy bonito cuando sale un bicho y te mate por estornudar pues entonces ahí pues como que no básicamente pero bueno en fin Aureal estás un poco loco pero bueno continúa este ya lo habéis visto Camurocho porque esto es una Camurocho ya entonces ya lo conocemos de sobra y es que él creo que decía Sergio que ya sabes dónde está cada tienda cada local yo es que creo que nos sueltan ahora mismo aquí aunque en Camurocho no sea real nos sueltan en el distrito en que se basa me lo sé de memoria esto sí 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 podemos mover perfectamente a lo mejor nos topamos con algunos yakuzas que nos rajan de arriba abajo pero aún así una pasada correcto en realidad los yakuzas aquí la gente normal no les hace nada entonces estaríamos súper seguros sinceramente era Kabuki Cho lo habéis dicho la versión ficticia de Kabuki Cho era Camurocho y Kabuki Cho sí eso sí sí que cambia el nombre pero lo que ¿has dicho chi? o me lo he imaginado yo en lugar de si has dicho chi lo he flipado chi lo he dicho chi lo chin que sí que ya lo conocemos eso ahora esto y que yo creo que lo que es la disposición y los edificios son más o menos los mismos o sea que estaría bien y eso guarda relación de conocer a un sitio a través de los juegos y luego verlo en la vida real con el número uno cuando llegue le queda poco ¿no? pues este era el 3 ¿no? sí a ver 2 2 es una cosa parecida a algo de Red Dead Redemption otra locura de esas Skyrim ah bueno ha regulado quería que se va a meter el Assassin's Creed este el último el Vajala y tal madre mía yo no sé cuando no distingo cuando hablas o vomitas es que es una cosa pues sí este mundo es una pasada yo creo que todos nos hemos perdido en él cuando lo hemos jugado las 8000 horas que le hayamos echado cada uno y es que estaría genial poder recorrerlo vivir aventuras la verdad porque te ibas a encontrar un peligro a cada dos pasos pero es que es una locura absoluta pero este tiene su riesgo ¿eh? porque si te quedas bugueado ¿qué? porque había un juego fuera de coña ¿eh? no, no este sería meterte en la versión PC tope de gama a 380 a tope pero pero sí este mundo es un una alucina absoluta no sé yo creo que tienes también tus cositas de vida cotidiana de pescar cazar montar cabañas la vida cotidiana dice cazar como si lo cazara todos los putos días la vida cotidiana en el mundo este mendrugo ah, vale, vale que te agarras aquí a un clavo ardiendo joder no, a la realidad a lo que te he dicho pero vamos ojo, tú haces lo que te sale del nabo no hablo hablo de atacones hablo de atacones de hacer lo que te sale del nabo da igual porque si yo me he tenido he tenido que que sufrir a Sergio hablando de Breath of the Wild mucho peor esto esto es más claro 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 que sí correcto o sea porque Breath of the Wild tiene cierta ternura que son como como simpáticos para que te salga un dragón y te jode la vida no jodas o cualquier bicho sí, sí pues el número uno es el fino ¿no? Aurea bueno lo has tirado antes ahí que si no sé qué tal ahí lo tienes el número uno el París de la revolución francesa de Assassin's Creed Unity y lo voy a explicar sí, explícalo por favor aparte de que yo lo creo que lo puedes decir Jack creo que es mi Assassin's favorito este juego tocó un techo técnico creo que no se ha superado desde entonces porque además yo lo jugué en PC lo tocó un poco antes de tiempo ¿no? a lo mejor sí sí, sí ya lo jugué en PC ya bueno estaba bien parcheado con todo a tope y era increíble yo me perdía por las calles eso es un periodo histórico que además me gusta mucho sobre todo sobre todo por la limpieza a mí eso lo pasaría fenomenal sobre todo por lo de cortarle la cabeza a la gente ahí en la plaza sobre todo por cortar la cabeza a los reyes y estar a la monarquía eso ahí quieras que no eso mola eso mola yo me voy contigo para allá a cortar la cabeza a unos campos y a mí me encanta toda esta época todo el rollo de la corte de Versalles todo esto y debo decir que después de jugarlo cuando estuve en París es que me ocurrió ese efecto porque decía yo conozco esta calle yo he visto este edificio yo conozco esta catedral yo sé cómo es esto y esta es la fachada de no sé dónde esta es la ruta de no sé cuántos y era un efecto tan potente haberlo conocido a través de un juego y luego verlo en la vida real que estaba tan bien construido que tenías esos flashes de estar ahí en el estado me generó un impacto y por eso yo le tengo un cariño increíble a este juego es que era una maravilla así que compro todo lo que dices pero yo estoy diciendo que esto es muy 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 mugriendo o sea esto tenía que ser un hedor permanente o sea hombre eso por supuesto el ir a mear es lo bueno 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 no no ir a mear no te lo echan por encima cuando están ahí por la ventana tío qué asco tío esto da mucho asco en fin pero bien bien yo como al que jugué realmente fue al 2 y la verdad es que me moló mucho yo tengo pendiente ir a Florencia en algún momento de mi vida y no me acuerdo ya del puto juego con lo cual no voy a tener esa sensación pero si me molaría si me molaría vivirlo ahí en vivo y en directo y ver como como es es una sensación es un estendalazo muy potente la verdad sí qué guay está genial un poco raro es tu top eh Aureal pero bueno esperaba menos de ti quién fue a hablar qué pedazo de cabrón pero bueno yo he hecho un top corto pero pero empezaba a imaginar igual que lo que he dicho antes lo de juegos en los que nos gustaría vivir y juegos en los que nos gustaría morir espera pero le has llegado a plasmar o no lo de morir he puesto uno he puesto uno porque has puesto ahí es un top un top pero aquí aquí yo creo que vamos a darle voz a a nuestro chat que es gente muy ocurrente y que está jodidamente chalada como nosotros correcto pero imaginaos imaginaos que vivís en este mundo el de Rampi no me da asco no me da asco ni nada y os asomáis por la ventana para cagarte en los muertos del mono ese y te hacen a tomar por culo muertos sabes de una hostia desaparece te come te engulle directamente llega el mono dice joder y va mejor no digo nada llega el mono ahí vete a tu casa y te hace rasca y te come de un bocado mucho peor que muérdalo para cuando hagamos un top de justo lo contrario de jueces que nos gustaría morir o no este está ahí el Rampage ¿no has dicho o no lo has dicho? si Rampage Rampage yo le he llamado Rampage toda la vida lo que sea de todas maneras lo he estado pensando y es que de esta época o sea de recreativas de los 80 principios de los 90 nadie podría vivir en ningún puto sitio es complicado tú imagínate que estás ahí en una VPO ahora sí estás en una VPO estás en un barrio súper chungo una noche que estás tranquilo te viene un mono gigante ahí aplastarte el dormitorio joder claro es que de repente es como te dura la vida 10 segundos te asomas le pegas una voz y te comen parece que hoy no hay peleas de machetes en la calle hay un lagarto pero o sea hay cosas hay cosas mucho peores o sea voy a poner otra yo que sé por ejemplo es como ¿me puede poner otra copa de vino? hostia creo que se está liando en la calle estás en el restaurante ahí y de repente 40 tíos dándose de hostias y dándose con una katana y con un y con un cuchillo sí señor este que es André el Gigante estás ahí cenando hostia es André el Gigante de rosa puede ser o sea esto lo están machacando sí sí le están haciendo el truqui el truqui del menú para que no lo sepa esto es una maravilla estás ahí con el restaurante mira ves te estás tomando una copa sentado en el suelo como ese señor que es lo normal te vas a tomar una copa y te sientas al lado de un helecho mira yo me reconozco fíjate donde está Cody al lado ese pequeñito yo me reconozco en ese ten cuidado que ojo que ha entrado uno que tira cartuchos de dinamita claro claro es como no sé si pedir el gin tonic ya o tirar los cartuchos primero y hacer explotar medio y ya también la higiene del local con el jugo de basura adentro comida en el suelo un pollo en el suelo un pollo asado en el suelo tío y esto es tirando fuego ahí como venga las fallas a tomar por culo el barman pasando de todo el barman que es un viejo leyendo el periódico pero tiene animaciones galletiles ojo es derecha e izquierda derecha e izquierda y hasta no dan para más no se mueve ni dios ahí o sea están lanzando cóctel en bolotón en el suelo del garito y no se mueve nadie tío ya estar acostumbrado o sea en este pueblo en este pueblo tienen los huevos muy gordos ese top está bien tirado estaría bien está guay o sea como este como este hay hay muchos pero vamos es que me viene a la mente normalmente un montón ese sería reversible o sea los nuestros en realidad serían agradables para Aureal ya lo sabes y dale ya ha costido la linde y ya tiene que estar machacando con el tema madre mía o sea se me ocurren se me ocurren tantos juegos que serían un sufrir constante o sea tú imagínate que vives en este juego todos los de Capos los 90 y eres un soldado que tiene que enfrentarse a ese otro hombre que dice adiós y llegas y dices ay ay que te mato que te mato pues los estás muerto los estás pillando de buscados porque te mueres así y haces ay va que me caigo es una maravilla tío es una maravilla es que joder que difícil era este puto juego y que infierno es que madre mía a mi este me gustaba mucho pero me gustaba pero luego lo jugaba y cuando salió porque es muy normal la verdad o sea luego es una de las recreativas más difíciles que ha hecho Capcom en su vida era un infierno esto era muy difícil a mi este me encantaba pero bueno ahí tengo tengo pillado un un canal de youtube o algo así eso sí eso es segurísimo pero tengo pillado un canal de youtube que me suscribí de unos japoneses que se acaban recreativas con un crédito y tengo que buscar si está este no joda si si o sea sacaban cosas con un crédito que no te las crees y hacen unos trucos tío o sea que si no hacen unas putadas o haces trucos o no hay manera hacerlo eso es brutal pero unas recreativas muy putas de verdad ya lo buscaré y os lo enseñaré porque vais a flipar en colores o sea vivir en Death Stranding ojo ojo esa sí que es buena chaval menudo coñazo estarías todo el día dormido y con este también estarías todo el día dormido vivir en el Death Stranding de Abba joder lo siento porque yo regalé el Death Stranding de Abba decía descenden en Gravity Rush flotando yo vomitando más que otra cosa que asco tío pero bueno oye tengo tengo algo que decirte Sergio tío que no he esperado bueno esperar es que no me acordé de decirlo antes pero a ver cuidado cuidado con gafapaste 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 que pasa estás ciego ya o que no pero bueno tengo un poquito estás sin graduar también no no hasta esa altura ya no vale no tengo un poquito de miopía pero nada muy poco me las pongo para para ir a los toros solo no tengo tengo 0.50 0.25 y algo de astigmatismo y el pedazo de tele que me compré en su día ahora me parece que es 8k tío lo veo todo con calidad increíble así que nada para el ordenador esas cosas no me hace falta déjatela cerca porque amenazó hace poco Álvaro Castellano en venir entonces te harán falta sí sí me tengo que comprar alguna protección sabes para contrar anti gafi paste porque si se juntan el galleta con este yo me puedo dar algo puede ser una cosa bonitiva gafa con gafa sí sí puede ser una cosa tremenda pero bueno que bueno o sea yo podría seguir diciendo juegos de mierda en los que podríamos vivir te ha parado un top muy chulo pero Tito Ibañez cerrado de joder qué cabrones un poco y ahora que lo dices sí hostia sería el killer de los 70 no eso es gafota un poco grande estas son estas son normales pequeñas tampoco te quedan como tú eres a escala yo soy pequeñico es como no son muy grandes son normales son gafapast de las buenas en fin me quedo solamente en peligro o sea es gafapasta a todos qué asco ya te tocarás si arranco el próximo día con gafas solo puedo hablar bien de juegos de From ya lo sabes sí y de Brotato y todas esas cosas no voy a hablar bien ni con ni con una gafa de bucear qué asco lo siento pero ahí no entro muy bien en fin o sea y es justo para el partido es que está muy clavada perfecto muy bien a mí me da tiempo incluso a tomarme a prepararme en el aperitivo ahí antes de cenar o sea que es fenomenal pero o sea el aperitivo de antes de cenar a qué hora vas a cenar hijo puta a las 3 de la mañana a las 10 y media 11 normalmente sí pero voy a mi pesar porque luego encima tengo que hacer la digestión me tengo que quedar ahí medio ojito viendo la NBA y tal entonces es un poco como la que tiene tiene una vida totalmente disoluta pero programada hijo puta que tengo que tirarme tres pedos ahora mismo mientras veo a los Lakers es que ahora tengo que tomar frutos secos posiblemente no hacer de macadamia a poder ser que por cierto las mejores son de la madrileña o de Carrefour por la coña es verdad definitivamente es como es como Sheldon tengo mi tránsito intestinal a las 10 y cuarto tengo que estar ahí definitivamente hoy Sergio ha descubierto las drogas esto no no tiene otra explicación lo peor todo es que estoy o sea mientras hablo estoy viendo comando que lo tengo en el otro monitor tío lo quitas ojo a ver si se la acaban es que lleva tres vidas y la que juega y está vamos está topísimo eso si no mata a ni dios el hijoputa va para adelante corriendo hombre nos ha jodido es la táctica de los listos del soldado cobarde mirele mirele para adelante para adelante venga pues tú que harías en una guerra yo lo he pensado muchas veces no sé pero es que los enemigos dispara y correr ya está no caería hostia que hijoputas es que le sueltan una ráfaga ya macho madre mía ahí está vaya máquina que viene el de verde el de verde verde oye que sí que hasta la semana que viene que se me ha ocurrido un top así sobre la marcha que puede estar bien o sea si aprovechando lo de las tofas y estas cosas un top de que yo creo que no hemos hecho juegos de o sea videojuegos que nos molarían que adaptaran a series estaría bien muy bien muy bien me gusta ¿ves? yo creo ahí si fuera galleta pediría mi porque dicen que no su medalla y esas cosas pero como yo soy humilde pues nada lo dejo caer y ya está te vamos a hacer una medalla con una tosta rica tío no que me la como tío están buenas para acabar chupándola las tostas ricas están especialmente buenas sí tío sí sí está muy rico pero eso tiene que tener tiene que tener sida ahí es que eso claro es que no puede estar tan bueno y no tener unas consecuencias o sea eso yo me he dado cuenta que en mi dieta no no que todo lo que tiene o sea todo lo que me gusta especialmente que no debería tener azúcar lo tiene como por ejemplo las leyes estas que están hechas al horno que están que te cagas digo ¿por qué están tan ricas? lo mire porque tienen azúcar ¿te lo puedes creer? es que la sinvergonzonería que dicen la mitad de grasa y luego ves las calorías y es prácticamente igual o sea si una tiene pero pero no mienten pero tienen menos grasa pero porque lo compensan con azúcar o están buenísimas pero bueno es que están dando mucho mi preferida esto esto para que que lo apuntéis tú has hecho tu publicidad de tus mierdas ahora lo hago yo de la mierda hostia es que no me acuerdo como se llama bueno hay unas patatas fritas esta es gilipollas que las tenían a ver que ha pasado que las tenían en Getir pero es que no recuerdo como se llaman pues eso de jamón serrano que son o sea son una cosa pero no me vale porque ya la me quedo con la curiosidad y no me has dicho cuáles son pues espérate que te lo digo me cago en todo cojón tú tranquilo haz una recomendación tú Aureal si eso te iba a decir no recomiendas nada o qué que no sea bebidas de esas de mierda tú por cierto tú solo te alimentas a base de esa mierda ¿no? como lo acabo no joder bebe y luego se come la lata sí, sí, sí como una cabra es que no como patata que hace pero que puede ser cualquier cosa de comer que por cierto esta sección es nueva ¿no? Hadoken Alguiñano Hadoken 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 Gordo esto tío torres torres selecta de jamón ibérico muy bien son las patatas más ricas que yo he probado en toda mi vida es una maravilla las probaré las probaré con gusto además muy bien pues nada se te ha pasado la hora ya Aureal no recomiendas nada yo es que a mí me gustan sobre todo las que son picantes las Pringles paprika me gustan mucho o sea lo que no son patatas muy bien te pegas a juego con la yo cuando quiero patatas también voy paprika a comprarlas joder ala policía ¿dónde están? madre mía joder joder oye que hasta la semana que viene programa corto dos horas y media no está mal ya tío estoy por regalar este juego que tengo por aquí encima mira no veo el battle y además no se puede jugar ya tío correcto le va a prender fuego aquí en medio del salón no prende no prenden bien yo te lo digo lazarín no prenden bien no acaba con él nadie tío es un juraría que tenía dos además y debo ser la única persona que solo ha acabado como tres veces eso seguro no importa a nadie a mí me ha gustado a mí me gustó lo que pasa que claro para ti para ti que asco en fin que la semana que viene más y con ese top ¿no? quedamos así ¿no? sí sí a mí me ha encantado así no voy pensando ya porque soy lentico vale se lo decimos al la galleta ya está ¿qué pasa? bueno quizás para otro top podría valer porque se han hecho algunas series algunas cosas adaptaciones aquí horribles hombre podemos meter si queréis muy poco top 5 y top 5 de qué nos gustaría qué juego nos gustaría y qué juego nos parece una putísima mierda para adaptar es que vale me parece bien vale a mí lo del top 10 y 5 me parece un poco excesivo y depende de lo que claro claro que luego además esto lo hablaba con mi primo el otro día yo noto que ya cuando superamos las 3 horas hago pum se me van las pilas tío estoy ahí ¿qué me vas a contar? no sé y Aurel igual yo creo que Aurel de vez en cuando se despierta pero estaba todo el rato dormido dormo con los ojos abiertos como algunos niños yo creo como los niños que te los pintas los párpados te pintan los párpados ahí en fin o te da el pego está bien ese tope está bien 5 a 5 entonces vale muy bien pues eso que la semana que viene vamos a ver a ver qué hace el Villarreal y Madrid yo después del otro día se me quitaron la gana de ver al Madrid durante mucho tiempo pero bueno sí a mí también ya veremos pero sabes que lo vas a ver pero bueno no tengo otra cosa que hacer bueno sí jugar al Midnight Suns ya una sesioncita de esas ligera de 4 horas seguidas o algo de eso que tienes que sentarte ahí con Blade a hablar de que se te gusta bueno claro es que es así de loco es así de loco hostia que guapo sí sí tiene tiene su cosita es que es muy feo el hijo puta pero mola mucho ahí lo dejo bueno chiquis muy bien que lo paséis muy bien sí que el que esté el que esté este fin de semana esto ya voy a meter la cuña el que esté este fin de semana el viernes en Granada o el sábado en Alicante que se venga a ver a despistados joder que no le cuesta nada bueno 20 euros es todo lo que le cuesta o a lo mejor le invito si me lo dice yo le invito venga a ver quién tiene muy bien que te iba a decir no me esperes el azarín no me esperes venga vale a ver Granada pilla Rebulinchi pero bueno pero Granada me encanta es decir hablándote un poco me encanta la Granada de mano te gusta lo afeas lo afeas tú con tu batería pero lo Granada en general muy bien efectivamente bueno con Dios adiós chao chao chao